señores sean todos bienvenidos a esta masterclass dos mil veinticuatro muchísimas gracias a todos por conectarse los que quieran pueden prender su cámara para poder verlos yo acá los estoy chequeando eh los también escríbanme por favor de dónde se conectan desde qué parte de nuestro hermoso Perú se están conectando porque tenemos gente en todas las veinticuatro regiones de nuestro país recuerden que las reglas del sistema tanto de los bancos y de la SUNAT es para todo el Perú a nivel nacional hoy esta clase se va a concentrar en un tema muy interesante para que ustedes puedan aprovechar al máximo el año dos mil veinticuatro vamos a hacer algunas operaciones en vivo ya recuerden que yo soy noventa por ciento práctica y solo diez por ciento teoría así que vamos de frente al gran la vamos con las con las fijas las recomendaciones y las fijas lo primero que tienen que tomar en cuenta señores este año dos mil veinticuatro es que si tú eres una persona mayor de dieciocho años o tienes hijos que ya han cumplido la mayoría de edad dieciocho años y tienen el DNI de azul la recomendación es que saques tu RU de una vez y no solo el RU para manejar la cuarta categoría que es lo más básico que la mayoría saca sino el RU con la tercera categoría en el nivel uno que es el más básico recuerden que son cuatro niveles de ingresos declarados ante SUNAT en lo que es cuarta categoría hay dos niveles ya en el año dos mil veintitrés y eso lo vamos a dejar muy en claro en el año dos mil veintitrés estos niveles son cuarenta y tres mil soles nivel uno pagando cero impuestos anuales y el nivel dos cien mil soles pagando solo el cinco por ciento el cinco por ciento de cien mil es cinco mil soles tú le regalas eso a SUNAT y tienes cien mil soles de cobertura ese es en la cuarta categoría dentro de la tercera categoría tenemos cuatro niveles establecidos de ingresos declarados ante SUNAT que van en el orden de los regímenes tributarios el primer nivel es el RU que te da una cobertura anual de noventa y seis mil soles ante desbalances ante inconsistencias ante incremento patrimonial no justificado ya que al declarar tus ingresos y pagar tus impuestos tienes un incremento patrimonial justificado el dinero que entra a tus cuentas es parte de tu patrimonio cuando tú compras un vehículo es parte de tu patrimonio cuando tú compras una propiedad es parte de tu patrimonio entonces si tú compras más vehículos y más propiedades y tienes más dinero en tu cuenta está aumentando tu patrimonio y eso no es un delito el tema es que ese incremento de patrimonio tiene que estar justificado y cómo se justifica mediante los ingresos declarados en este caso el uso de las rentas para eso existen las rentas para poder justificar los ingresos en nuestro país en Perú uno tiene que declarar esos ingresos de acuerdo a las diferentes categorías que nos da el sistema en este caso son cinco la renta de primera categoría segunda categoría tercera categoría cuarta categoría quinta categoría y las rentas de fuente extranjera de primera categoría son los famosos alquileres la segunda categoría entran ahí varios pero el que más se usa es el de intereses prestas dinero y cobras un interés por ello son ingresos por intereses la tercera categoría son todos los negocios ofreces productos o servicios todos los negocios que emiten boletas y facturas están dentro de la tercera categoría y dentro de la tercera categoría tienes cuatro regímenes tributarios para escoger el más básico que es el RUS el RER el MIPE y el régimen general si tienes RUG diez puedes acogerte a cualquiera de los cuatro si tienes RUG veinte ya sea IRL SRL o SAC o Sociedad Anónima Cerrada Simplificada puedes acogerte solo a los tres el RER el MIPE tributario y el régimen general luego tienes la cuarta categoría profesión u oficio en este caso recibo por honorarios y luego tienes la quinta categoría que son las famosas boletas de pago o las planillas cuando trabajas para una empresa y te pagan un sueldo fijo ahí tienes las cinco rentas hoy nos vamos a concentrar en la primera segunda tercera y cuarta dentro de la cuarta tienes dos niveles la que no pagas nada a su máxima expresión y la que si pagas pero algo razonable que es al cinco por ciento ojo esos límites son solo bajo esas condiciones en verdad no tienes límite tú puedes tener en recibo por honorarios acumulados diez millones de soles si quieres cien millones de soles si quieres en verdad no existe límite estos límites que hemos establecido son uno para no pagar nada ni al mes ni al año el nivel uno y el nivel dos es para pagar lo más razonable y justo posible un justi precio un justi tributo ya estamos hablando de un cinco por ciento ya que la renta de primera categoría pagamos cinco por ciento en la renta por los ingresos de segunda categoría pagamos un cinco por ciento en la tercera categoría esto varía pero ya hemos sacado los diferentes coeficientes que oscilan entre el dos y el cinco por ciento respectivamente según régimen tributario y en función al total de ingresos declarados tanto ruso red y mipe tributario varían entre dos por ciento y cinco por ciento sobre el total de ingresos declarados de manera mensual o anual ya y estos incluyen los gastos de contador y otros gastos operativos ya eso ya lo hemos visto en otras clases así que siempre mantente conectado a nuestras clases que vamos a dar todo el año dos mil veinticuatro y en el de tercera categoría lo hemos clasificado en cuatro niveles el nivel uno que es el más básico el que todos los peruanos deberían estar y los extranjeros que apliquen a tener tercera categoría el nivel uno es mediante el régimen tributario del RUS el régimen único simplificado o el NRUS el nuevo régimen único simplificado que es el más básico el que te permite justificar como máximo ventas al mes de ocho mil soles solo con boletas de venta no puedes emitir facturas y ventas acumuladas al año de noventa y seis mil soles considerándose una tributación plana ya que no llevas libro no necesitas contador es muy fácil de manejar no necesitas imprimir talonarios todo es por la computadora por el celular es la más simple y la más básica la que te va a ayudar incluso a sacar algunos préstamos a a incrementar tus líneas pero en el nivel más básico que existe pagas o veinte soles o bien cincuenta soles mi recomendación es que pagues los cincuenta soles y le saques el jugo a su máxima expresión que son ocho mil soles al mes noventa y seis mil soles al año ese es el nivel uno dentro de la tercera categoría el nivel dos dentro de la tercera categoría sería el siguiente régimen tributario que es el RER para no pagar IGB o no complicarte la vida con el IGB te recomendamos incursionar en los giros de negocios que están exonerados del IGB en la región de Lima o en cualquier otra región que no tenga la exoneración de por sí como en la selva todo lo que es la selva no existe el IGB no importa en qué giro de negocio estés Guánuco Ucayal y toda esa zona San Martín cualquier negocio que tú pongas allá no va a estar afecto al IGB pero en regiones donde sí afecta el IGB existen rubros que están exonerados del IGB por ejemplo las frutas verduras pescados mariscos taxi libro y animales vivos educación también pero necesitas la resolución del Ministerio de Educación entonces esos giros que son interesantes no están están exonerados del IGB así que si estás en Lima o en cualquier otra provincia que no sea selva y no te quieres complicar la vida con el IGB te recomendamos incursionar en estos rubros en estos giros en los cuales no va a aplicar el IGB así que el IGB deja de ser un problema por lo menos en el RER ya y en el RER tienes un techo máximo anual de 525 mil soles valor venta subtotal es decir sin IGB ya el techo máximo anual es 4525 mil soles lo que nos da una media de 43 mil soles al mes y lo único que te tendrías que preocupar bueno no lo único pero lo más importante es el impuesto a la renta mensual que es un factor es el 1.5% en español masticadito traducido para ti desde el mundo cuántico es 150 soles por cada 10 mil soles declarados en el RER quiere decir que si tú declaras 10 mil soles pagas 150 soles si tú declaras 20 mil soles pagas a la SUNAT 300 soles el doble si tú declaras 30 mil soles pagas 450 soles si declaras 40 mil soles pagas 600 soles cuál es mi recomendación cuántica si vas a estar en el nivel 2 dentro de la tercera categoría en el RER lo recomendable es que estés declarando ingresos mínimos al mes de 15 mil soles porque si no no sería razonable que estés en el nivel 2 mejor estate en el RUS en el nivel 1 si el techo máximo es 8 mil para qué estarías declarando 10 mil por 2 mil soles más ya que en el RUS te sale 50 soles al mes no tiene sentido no es inteligente hacer eso aparte que en el RUS tú no gastas en contador hay cero costo de contador en el RER si necesitas contador llevas el libro de compra llevas el libro de venta y muy pronto vas a aplicar al CIRE si bien ahorita se ha dejado de usar nosotros ya estábamos usando el CIRE no te hagas complicaciones con el CIRE juego de niños el CIRE si tienes el conocimiento no pasa nada con el CIRE mejor todavía entonces vas a llevar libro de compras libro de ventas tienes que llenar el PT 621 cualquier error que cometas en los libros o en el llenado del PT 621 te va a costar dinero por eso se recomienda sí o sí contar con un contador y si no lo tienes te recomendamos al nuestro Yaret el contador el bravo de los bravos y si no tienes su contacto te lo vamos a dejar aquí en los mensajes aquí debajo en la descripción del vídeo si es que estás viendo esto en diferido en YouTube en algún momento o entra a la comunidad recuerda que dentro de la comunidad nosotros compartimos mucha información basta que tú lo escribas quiero el número de contador facilíteme te lo damos quiero el número del abogado quiero el número de un ingeniero quiero el número de cuántico quiero quiero lo que sea ahí te facilitamos toda la información que tú necesites porque porque eres parte de la comunidad por eso es importante ser parte de algo ahora en el nivel tres dentro de la tercera categoría pasamos al siguiente régimen tributario MIPE tributario también requieres contador pero ahí el juego se complica si bien puedes aplicar la misma técnica o lógica de los giros de negocio exonerados de IGB si es que es posible que lo hagas que incursiones en esos giros de negocio no te vas a preocupar del IGB en el nivel dos en el red con frutas y verduras o cualquier giro exonerado de IGB por lo general no necesitas compras no te tienes que preocupar por las compras tu registro de compras podría ser cero no hay problema en ello pero en el MIPE tributario si necesitas compras por qué porque necesitas costo de ventas y eso es un poco más complicado de explicar lo explicamos en una masterclass donde hablamos al detalle de cómo interpretar o cómo hacer el cálculo del impuesto a la renta anual a diferencia del RUS en el nivel uno no existe ninguna declaración anual en el nivel dos en el red no existe ninguna obligación de hacer una declaración anual en el nivel tres en el MIPE tributario si existe la obligación de hacer una declaración anual el famoso balance y el estado de resultados donde se va a calcular en función a tus ventas de todo el año versus tus compras menos los gastos una utilidad antes de impuesto y si esta utilidad es muy grande sobre esa utilidad grande se aplica dos factores en dos escalas una es el 10 por ciento hasta las 15 UITs el año 2023 la UIT estaba en cuatro mil novecientos cincuenta multiplicado por quince nos da setenta y cuatro mil doscientos cincuenta soles ya este año dos mil veinticuatro la UIT está en cinco mil ciento cincuenta así que ese techo multiplicado por quince ahora aumentó es setenta y siete mil doscientos cincuenta para este año dos mil veinticuatro pero ahorita nos tenemos que preocupar del año dos mil veintitrés cuyas declaraciones de impuesto anual el famoso DJ anual se presenta a partir de febrero marzo abril y hay una extensión hasta el mes de junio mi recomendación cuántica no esperes al último momento al último minuto todos los cuadres todos los ajustes lo tenías que hacer en diciembre te lo estuvimos diciendo en diciembre en todas las masterclass casi todas las semanas de diciembre estuvimos hablando netamente de la parte tributaria del RUSS del RER del MIPE hablamos del estado de resultados hablamos de los dos niveles de cuarta categoría repitiéndote lo mismo y lo mismo y lo mismo porque tú tenías para hacer todos los cambios todos los ajustes todas las proyecciones hasta diciembre dos mil veintitrés y ya se te fue el tren los que vieron la clase los que entendieron y aplicaron chévere se van a ahorrar mucho dinero y dolores de cabeza todos estos meses los que no están en aprietos porque difícilmente vas a poder cuadrar ahora que ya pasó el tiempo ya no puedes emitir nada del dos mil veintitrés como diría mis amigos de la selva ya fuiste ya no haye se te fue el tren entonces señores vamos a dar mucho énfasis este año dos mil veinticuatro todo diciembre vamos a hablar netamente de la parte tributaria ya y te comento que si si no entiendes o si requieres ayuda también te podemos ayudar porque tenemos un área un servicio de automatización así que te podemos echar la mano pero eso vamos a hablar después ya ahora lo que lo que me interesa es que entiendas estamos haciendo esta transferencia de conocimiento cuántico y te estoy dando las fijas ya masticadito ya para que simplemente te lo pongas en la boquita y te lo pases ya no tienes que masticar nada te estoy dando las fijas a no sé si estarás tomando nota la buena noticia para ti que esta clase es tan importante para todos los peruanos para toda persona mayor de dieciocho años para todo emprendedor promedio no importa en qué nivel se encuentre que la voy a volver pública la vas a encontrar en mi canal de youtube así que alégrate de eso porque esta información la vas a tener disponible todo el año dos mil veinticuatro entonces volvemos estábamos en la tercera categoría la tercera categoría en el tercer nivel que es el mipe cuál es tu techo en ese nivel en el año dos mil veintitrés tu techo es uno punto cuatro millones de soles este año dos mil veinticuatro ese techo por el por el por el incremento de la UIT subió a uno punto cinco millones de soles entonces el año dos mil veintitrés lo que vas a presentar para el dos mil veinticuatro sobre lo que ocurrió en el dos mil veintitrés tu techo máximo en el nivel tres en el nivel tres es uno punto cuatro millones de soles lo que nos da al mes un promedio de ciento dieciséis mil soles al mes si es que estás en los rubros exonerados de IGB el IGB no es un problema porque será cero si es que estás en un giro en que no está exonerado del IGB como por ejemplo en uno de los que yo estoy que es de Miami Beach peruano yo trabajo en Miami Beach peruano soy comisionista en Miami Beach peruano una ferretería un restaurante venta de vehículos venta de ropa un spa un gimnasio una clínica una botica cualquier negocio que ofrezca productos o servicios o comisiones redes de mercadeo y no de DNX Nubi Apple Go cualquier red de mercadeo formal Teoma cobras con la emisión de tu factura las comisiones están afectas a la detracción al diez por ciento están afectas al IGB y vas a tener que pagar el impuesto a la renta entonces no hay forma de escapar si tú estás en esos giros de negocio si tú aplicas mi técnica la técnica la herramienta ochenta veinti noventa diez que también ya lo explicamos en clases anteriores si es que has estado atento has estado conectado conectada ya sabrás que hay una técnica llamada el ochenta veinte y el noventa diez que hoy no vamos a profundizar en ella si tú aplicas esa técnica tu balance prácticamente queda cuadrado le ahorraste toda la chamba al contador porque esa técnica hace que se cuadre automáticamente tu balance y tu estado de resultados este año dos mil veinticuatro nos toca dar la actualización del curso de SUNAT ya este año estate atento pero esa clase solamente es para cuantininatis así que si no eres un cuantininati no vas a poder estar en esa clase en vivo que va a durar cerca de ocho horas o más de ocho horas donde sólo vamos a hablar de todos estos temas que acabo de mencionar pero a profundidad porque ahorita estoy dando un resumen ya vamos todo el día desde las diez y media de la mañana vamos a hablar de SUNAT y todas sus variantes vamos a ver los contratos vamos a hacer operaciones en vivo vamos a ver casuísticas y muchísimas cosas que te van a interesar no importa recuerda no importa lo que tú estés haciendo en la vida real si estás obteniendo o moviendo dinero por el mundo cripto si estás moviendo dinero por forex si estás moviendo dinero por trading si estás haciendo binarias si estás no sé cobrando este algún tipo de comisión haciendo juntas de capital juntas de mercado estás vendiendo órganos estás cobrando una coima da igual lo que estés haciendo si tú estás moviendo dinero entra dinero de tus cuentas sale dinero a tus cuentas por cualquier tipo de actividad formal o informal el sistema lo único que ve son esos números que entran y salen el sistema no sabe lo que tú estás haciendo no sabe si estás vendiendo un órgano no sabe si estás cobrando una coima no sabe si estás cobrando porque acabas de vender tu cuerpo no lo sabe el sistema no puede saberlo lo único que puede saber es que recibiste un yape que recibiste un plin que recibiste un lucita que pasaste en vende más en tu POS que pasaste en EasyPay en un POS que pasaste en Kulki en un POS que pagaste en una pasarela de pago por internet sabe que pasaste por si pago sabe que utilizaste esa cuenta recaudo sabe que usaste global seis seis todos esos sistemas sabe que usaste la pasarela del ligo sabe que usaste mercado libre o mercado pago tú crees que no sabe sabe que usaste el yape todo eso el sistema lo sabe lo que no sabe es la razón por la que se generó esa operación eso no lo sabe y cómo es que cuadra eso dependerá de lo que tú le digas y cómo tú le dices al sistema que fue mediante tus declaraciones de los impuestos y de las diferentes categorías tú le puedes decir oye estos dos mil soles se generaron por alquileres estos tres mil soles se generaron por intereses estos ocho mil soles se generaron por una boleta de venta una venta o un servicio que estás cobrando estos quince mil soles se generaron mediante esta factura de algún producto o servicio que estás cobrando estos veinticinco mil soles se generaron por un servicio que di y aquí está el recibo por honorarios tú lo vas a cuadrar en cualquiera de las cinco rentas no importa si es yape plin lucita si pago qr y cp global seis seis pasarela de ligo mercado pago da igual es irrelevante el método que usaste para poder obtener el dinero en tus cuentas tú simplemente formalizas esa operación lo formalizas mediante tu declaración y el pago de impuestos y voilà todo queda en orden no vas a generar inconsistencias no vas a generar desbalance no vas a generar incremento patrimonial injustificado todo lo contrario lo que estarías haciendo es justificando esos ingresos lo que estarías haciendo es obtener obteniendo un incremento patrimonial justificado ese es el meollo del asunto señores si logran entender eso bingo ustedes ya salieron del estándar salieron del status quo y están entrando perdón el status quo y están entrando al status quanti minati están entrando al mundo cuántico es un juego de niños cuando tú entiendes las reglas del juego pero tiene un límite tiene un techo que es en el en la tercera categoría es el nivel cuatro cuál es el nivel cuatro sigue siendo mipe tributario y en el año dos mil veintitrés el límite es dos punto cuatro millones de soles por RU10 repito el límite ojo ese es el límite que planteamos nosotros no es el límite del del mipe tributario ya que el límite del mipe tributario son siete millones de soles pero ahí la cosa se complica para no complicarte la vida el límite razonable para no caer en discrepancias con sunat es dos punto cuatro millones de soles por RU10 quiere decir que si tú tienes diez RU10 de tu hermana de tu primo de tu flaca tendrías veinticuatro millones de soles tranquilamente para mover y justificar así de simple aplicas la técnica del diez si tienes diez RU10 tendrías noventa y seis mil por diez novecientos sesenta mil soles para poder mover con toda tranquilidad si tuvieras diez RU10 o mezclados con RU20 en el nivel dos en el RER tendrías quinientos veinticinco mil por diez cinco punto dos millones de soles para poder cuadrar mover tranquilamente en el sistema y si fuera en el MIPE tributario con uno punto cuatro millones aplicando la técnica del diez tranquilamente podrías mover catorce millones de soles lo mismo pasaría con dos punto cuatro millones aplicando la técnica del diez tranquilamente podrías absorber veinticuatro millones de soles del mundo cripto del mundo forex de apuestas deportivas de apuestas de negocios de negocios informales de tu venta de tu cuerpo da igual lo que estés haciendo es irrelevante al final es solo un número es dinero señores es lo que tienen ustedes que entender dicho esto pasamos ahora a la cuarta categoría ya te expliqué la primera y su costo cinco por ciento la segunda su costo cinco por ciento la tercera has visto que varía pero si lo sacamos de manera porcentual en cada nivel está entre el dos por ciento y el cinco por ciento quiere decir que por cada millón de soles declarados en tercera categoría estás pagando en promedio de tu bolsillo de tu caja sale cincuenta mil soles en castellano así masticadito es lo que quiere decir por cada millón gastarías se iría de tu de tus manos cincuenta mil soles y en cuarta categoría hay dos niveles el primer nivel es donde tienes el máximo beneficio de ingresos o sea lo más que se pueda declarados en ingresos a cero pago de impuestos en el año dos mil veintitrés es de cuarenta y tres mil soles y este año dos mil veinticuatro toma nota es cuarenta y cinco mil soles oye porque subió porque el valor de la uita ya subió todos los años suele subir y con esto se lleva varios de los cálculos o sea suben entonces tu techo en el nivel uno dentro de la cuarta categoría es cuarenta y tres mil soles en el año dos mil veintitrés y cuarenta y cinco mil soles en el año dos mil veinticuatro y en el nivel dos es cien mil soles en el año dos mil veintitrés y ciento seis mil soles en el año dos mil veinticuatro en cuarenta y tres mil pagas cero mensual y anual en cuarenta y cinco mil este año pagas cero mensual y anual en cien mil en el dos mil veintitrés pagas el cinco por ciento y en ciento seis mil soles en el año dos mil veinticuatro también pagas el cinco por ciento oye pero no puede ser más si puede ser más en verdad no existe un límite como tal si quieres haz un millón haz diez millones haz cien millones mil millones si quieres no existe un límite legal pero vas a pagar mucho impuesto mucho más del cinco por ciento y nosotros ya hemos hecho el cálculo para que tú no te compliques la vida ya hemos calculado que lo máximo que deberías emitir en cuarta categoría para que el impuesto sea lo más razonable posible es decir un cinco por ciento que me parece razonable comparable con primera y segunda es cien mil soles en el año dos mil veintitrés y ciento seis mil soles en el año dos mil veinticuatro cinco por ciento es razonable más de eso vas a pagar seis siete ocho nueve diez quince veinte y hasta treinta por ciento que es lo máximo entonces para qué vas a pagar tanto imagínate pagar un treinta por ciento haces un millón de soles en cuarta categoría en recibos por honorarios al año un millón cuánto te tocaría pagar impuestos treinta por ciento quiere decir que vas a regalar trescientos mil soles a su nada oye haces diez millones en cuarta categoría puedes hacerlo no hay límite legal haces diez millones cuánto le regalarías a su nada tres milloncitos que es el treinta por ciento para qué para qué si le puedes regalar solo el cinco y te quedas con el veinticinco por ciento la idea señores es que ustedes paguen un justi precio o un justi impuesto ni mucho ni poco o sea la idea no es no declarar o sea acá no se trata de evadir impuestos se trata de pagar pero lo Houston ni mucho ni poco lo Houston lo necesario y cuánto es lo Houston un cinco por ciento eso es lo Houston primera categoría cinco por ciento segunda categoría cinco por ciento cuarta categoría en el nivel dos cinco por ciento tercera categoría sale de dos al cinco por ciento entonces baratito ya lo tienen ahí hecha toda la estructura hecha toda la ocasión señores eso fue la teoría ahora nos vamos a la práctica no hablo de la quinta categoría porque la quinta categoría no lleva a la riqueza no lleva a nada es la esclavitud nosotros los emprendedores jugamos con la quinta cuando queremos entramos cuando queremos salimos si queremos subimos el sueldo si queremos bajamos el sueldo depende de nosotros porque en verdad no somos empleados los que sí están en planilla en un trabajo que dependen de ese trabajo no pueden hacer lo que nosotros hacemos por eso no hablo de la quinta categoría no hay jugadas en la quinta categoría la quinta categoría es la más cara en temas de impuestos y si ganas más es peor entonces por ejemplo yo estoy en quinta categoría estoy con sueldo mínimo mil veinticinco soles para qué más para qué más si no me sirve sirve para temas legales cuando estás por ejemplo juicio de alimentos algún tipo de juicio civil o penal te sirve para sustentar ante el juez ante el fiscal que tu nivel de ingresos es de mil soles bajito normal no pasa nada te conviene para eso sirve para esa cochinada sirve o para qué más puede servir para salud un accidente un atropello una violación no sé un extirpamiento lo que fuera pierdes un brazo y eres un pie un accidente entonces requieres atención médica entonces es salud tiene muy buenos equipos tiene muy buenos médicos entonces pagas tu nueve por ciento que no sale nada no es mira el nueve por ciento vamos a calcular mil veinticinco soles por el cero punto cero nueve pagas noventa y dos soles con noventa y dos soles al mes te pueden operar te pueden no sé amputar una pierna sacar un ojo abrirte el cráneo baratito porque todo está cubierto si estás casado cubre toda la todo el tema de protección médica a tu esposa y si tienes hijos cubre a todos tus engendros a todos tus critters no importando si estos critters son de diferentes madres vamos a ejemplo lo tienes tú eres este no sé cómo cómo me decía la mamá de mi hijo si eres pinga loca ojalá no no nos no nos bloquee youtube ya si eres pinga loca si me un juguetón y tienes diez hijos en diez mujeres ya todos son tus hijos lo reconoces todos tienen partida de nacimiento y tú estás en planilla la buena noticia para ti es que con un sueldo mínimo pagando noventa y dos soles al estado o a salud tus diez cachorros tus diez critters van a estar cubiertos en temas de salud operaciones emergencias cualquier tipo de temas de salud o consultas tradicionales aunque es el peor servicio que hay cuando haces consultas más lo usaría para temas de emergencia no importando si son de diez mamás diferentes por sólo noventa y dos luquitas ese es el único beneficio uno de los pocos beneficios que le encuentro al tema de la planilla fuera de eso no tiene sentido ahora que a los bancos les guste la planilla es otra cosa pero les gusta las planillas altas es decir una planilla de cinco mil soles al mes de diez mil soles al mes o como los congresistas quince mil soles al mes esa es otra cosa pero lo malo de la planilla recuerda que la renta de cuarta quinta y renta de fuente extranjera estas tres rentas repito cuarta quinta y rentas de fuente extranjera todas esas hacen una sola bolsa todas se juntan y tu techo es el nivel uno y dos quiere decir que la suma de tus recibos por honorarios más la suma de tus ingresos de tu boleta de pago de quinta más la suma de tus rentas de fuente extranjera si es que tuvieras todo eso no debería exceder el año dos mil veintitrés los cuarenta y tres mil soles si no quieres pagar nada y los cien mil soles si sólo quieres pagar el cinco por ciento para este año dos mil veinticuatro la suma de tus recibos por honorarios en todo el dos mil veinticuatro más la suma de todos los todos tus sueldos en quinta categoría boleta de pago planilla más la suma de tus ingresos de renta de fuente extranjera esos tres se suman no debe exceder los cuarenta y seis mil soles durante el dos mil veinticuatro para no pagar nada cero o los ciento seis mil soles para sólo pagar el cinco por ciento ese la desventaja qué pasa si tú tienes un sueldo alto o grandecito digamos tú dices pago dos mil quinientos soles al o te pagan en planilla dos mil quinientos soles son catorce sueldos al año lo multiplicamos por catorce y tú estarías generando treinta y cinco mil soles de ingreso en planilla pero ya vimos que el primer techo este año por lo menos es cuarenta y cinco mil restamos cuarenta y cinco mil y sólo te queda libre recibos por honorarios de diez mil soles o sea casi nada ese es el problema de la planilla y a partir si no más recuerdo porque no domino mucho la planilla porque no nos concentramos en esa renta si no más recuerdo este año dos mil veinticuatro superando los tres mil y algo ya hay retención de impuesto a la renta en tu planilla quiere decir que ganas más y el estado te chupa más impuesto vas a tener un pago a cuenta que luego en el dejota anual si pagaste de más te lo van a devolver pero cuál es el problema que mes a mes te van chupando así como tu ex te chupa plata igualito la zona te chupa plata si ganas mucho en planilla o sea es la que menos beneficio tiene por eso a mí no me gusta la planilla es un ingreso lineal te esfuerces más hagas mejor tu trabajo sigue ganando lo mismo o sea que no pasa nada con la planilla la planilla o el empleo señores no lleva a la riqueza no hay forma que puedas crecer cuál es mi recomendación cuántica deja la mamadera deja ese empleo y explora otros terrenos otras áreas si quieres ganar dinero tienes dos sectores aunque no vamos a hablar de eso en esta clase en otra clase hablaremos de la generación de flujos que muy pocos muy pocos youtuber muy pocos tiktoker muy pocos o casi ninguno por no decir casi ninguno habla de la generación de flujos todos te hablan del cash flow que padre rico padre pobre que no sé qué que jordan belford que el logo de wall street tanta chanfainada que la mente millonaria pero nadie es claro y específico de cómo crear dinero o te hablan de invertir que invierte acá que invierte en ti que que el interés compuesto que la bola de nieve y tanta chanfainada que al final no lo puedes poner en práctica eso va a cambiar este año 2023 porque tu servidor tu amigo tu pinky jose manuel cuántico te va a dar las fijas con respecto al dinero han pasado ya varios años ya la he cagado varios millones de soles en pérdida varios millones de soles también en generación de flujos ya entendí muchas cosas ya no soy el mismo del año 2018 2019 he evolucionado y he entendido muchas cosas y la voy a compartir con ustedes para que ustedes se ahorren perder toda esa cantidad de dinero que yo he perdido pero también para que pueda generar cantidades como la que ya hemos generado que te parecería unos 10 mil soles al mes de generación de flujos 20 mil soles al mes 50 mil soles al mes 80 mil soles al mes o 100 mil soles al mes eso te cuento que ya lo he hecho desde el año 2022 ya sé cómo hacerlo y vamos a dar mucho énfasis este año 2024 para enseñarles a ustedes cómo pueden replicarlo yo te puedo mostrar el camino te puedo mostrar el mapa lo único que no puedo hacer es recorrerlo por ti ya queda en ti tomar acción queda en ti dar los primeros pasos queda en ti tomar una decisión queda en ti enfrentar tus miedos enfrentar tus traumas eso yo no lo puedo hacer no te puedo llevar a donde no yo no haya llegado antes y no no te puedo enseñar lo que yo mismo no sepa lo que sé te voy a enseñar y hasta donde he logrado llegar te puedo llevar a lograrlo a ti nada más mover unos cuantos milloncitos quizás y muchos creen y hay un trauma con la palabra millonario jamás y never de nos never yo he dicho que soy millonario nunca dime en qué video yo he dicho que soy millonario la mente millonaria quizás pero jamás pero muchas personas creen que porque ya mueves un millón o dos milloncitos ya eres millonario y te cuento que eso es más falso más falso que tu ex para tú ser millonario necesitas por lo menos tener un patrimonio de mil millones de dólares ni siquiera un milloncito ni diez milloncitos ni cien milloncitos y de dólares en el perú hay menos de diez millonarios hay diecisiete familias millonarias que te hace creer que tú o que yo somos millonarios la mente es lo único que tendremos de millonaria entonces está de más hay mucho traumadito por ahí hablando y este confundiendo las palabras acá no se trata de ser millonario o no se trata de generar flujos interesantes cuánto es un flujo interesante yo diría que unos diez mil a cien mil soles al mes es interesante para cualquiera ojo no de ventas de ingresos de ganancia de flujo como si fuera un sueldo dinero que tú puedas utilizar para gastar para iniciar un proyecto no sé para lo que quieras un flujo de diez mil a cien mil soles al mes es interesante eso no te vuelve millonario para nada simplemente te vuelve un poco interesante un poco adinerado ni siquiera te vuelve rico tampoco no es la gran cosa eso ya lo hemos vivido ya desde el año dos mil veintidós desde que iniciamos el proyecto cuantiminati logramos romper la barrera de los cien mil soles en abril dos mil veintidós no hay gran ciencia y yo te puedo enseñar a hacer más de cien mil soles eso no es gran cosa pero vamos por orden porque mucha gente confunde no es invertir ojo mucha gente cree que es invertir tiene que separarse esos dos mundos una cosa es crear dinero y otra cosa es utilizar un dinero que tú tienes para hacerlo crecer que son las famosas inversiones pero las inversiones no es nada más que la toma de decisiones pero eso lo vamos a ver en otro vídeo nos concentramos a lo que hoy vinimos aquí que es la parte tributaria ya que vamos a iniciar el año dos mil veinticuatro y todo lo que te acabo de decir lo tienes que tener muy en claro si tú tienes muy claro las reglas del juego es decir es como el ajedrez si tú sabes cómo se mueve el peón cómo se mueve el alfil cómo se mueve la torre cómo se mueve el caballo cómo se mueve la reina cómo se mueve el rey vas a poder armar una estrategia jugadas que te van a poder hacer un jaque mate a la vida y tener resultados de eso se trata y es muy importante entender la parte de las rentas de las categorías y los regímenes tributarios no necesitas ser contador tú no vas a llenar libros tú no vas a hacer balance de comprobación tú nunca vas a llenar un libro mayor no se requiere para eso están los contadores pero tú como dueño del negocio tú como generador de flujos tú como creador del dinero tienes que entenderlo para poder direccionar con un contador y con un abogado porque si no el contador te come vivo el contador te engaña porque te tú le vas a hacer caso y como tú no entiendes le vas a decir sí 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 a todo y así como tu ex te traicionó el contador también te va a traicionar entonces para que eso no ocurra tú tienes que entender y hablar ese lenguaje más tú no necesitas dominarlo es el contador quien se va a encargar de ejecutar la planeación pero ustedes van a poder hablar al mismo nivel pasa lo mismo con el área legal y con otras áreas tú no eres marquetero pero tienes que entender de marketing tú no eres de recursos humanos pero tienes que entender temas de proceso de planilla selección de personal es necesario si es que te vas a dedicar a los negocios señores así funciona por eso es importante educarse en todas esas materias yo les felicito a todos ustedes que están conectados en vivo y a los que están viendo esto en diferido en youtube porque se están dando un tiempo para meterle información clave a esta cabecita a tu cabecita porque acá no vas a encontrar motivación acá no te voy a decir que créelo si se puede que lo lograrás fuerza lucha por tus sueños pamplinas eso lo encuentras en todos lados aquí yo te voy a decir lo que en otros lados no te dicen la verdad de la milanesa las cosas directas al grano así que volvamos a la parte tributaria ya te expliqué la teoría y resumida te invito a que veas la clase completa que vamos a hacer este año 2024 de ocho horas de esto te está pareciendo interesante creo que vamos apenas una hora y media imagínate lo que vamos a hablar en ocho horas a diez horas donde debemos sólo el curso de su nada ya esto solamente es la puntita hoy te la estoy metiendo la puntita o sea la puntita de toda la información pero después en la clase completa te la voy a zampar toitita te la voy a meter toitita pero toitita la información pero esa información es sólo para un grupo selecto un grupo privado que se llaman los cuantiminatis actualmente somos más de 1300 cuantiminatis yo calculo que hasta el 2035 que acaba el proyecto cuantiminati debemos estar cerrando con unos 80 mil a 100 mil cuantiminatis pero eso más depende de ti que de mí porque esa decisión la tomas tú volvamos a nuestro tema ya hablamos de las rentas ya hablamos de la teoría ahora vámonos a la práctica antes que el sistema nos empiece a fallar por la hora voy a pagar la renta de primera categoría y lo voy a hacer muy resumida ya y vamos a pagar renta de segunda renta de tercera y también vamos a emitir recibos por horarios todo lo que acabo de hablar ahorita en la teoría lo vamos a hacer en la práctica pero rápidamente vamos con lo primero vamos en orden ya renta de primera categoría señores la renta de primera categoría son alquileres y aquí les tengo una muestra de lo que ustedes tienen que tener para poder aplicar la renta de primera primera recomendación si tú no mueves dinero digamos de medio millón a un millón a más o de medio millón a más al año está de más que te metas con la renta de primera no juegas con la renta de primera ni la de segunda eso es para los que tienen plata si tú estás miso estás chihuán no te compliques la vida porque no es sólo declarar y pagar necesitas cumplir con la formalidad de ley cuál es la formalidad tu contrato qué contrato este tipo de contrato un contrato de arrendamiento y que vas a alquilar puedes alquilar una moto puedes alquilar un carro puedes alquilar un tractor puedes alquilar un garaje un departamento una casa puedes alquilar un terreno eriazo puedes alquilar cualquier tipo de propiedad que esté inscrita en su NAR incluso puedes alquilar artefactos un televisor un microondas una lavadora es medio raro que que alquilen eso pero está contemplado en la renta de primera categoría tienes que tener un contrato y no sólo basta el contrato puedes encontrar contratos en internet youtube no sólo necesitas el contrato tienes que legalizar la firma o la copia en este caso si está en tu presupuesto legaliza la firma si eres persona natural cada firma te va a valer entre 15 soles y 30 soles la notaría que te recomiendo que ya la hemos utilizado muy flexible muy amigable sin tantas complicaciones es loli la notaría loli que está en la 17 de arenales a una cuadra de ahí por el por el centro comercial arenales es muy buena y muy práctica hay varias pero de todas esa es la que yo te recomiendo porque no se no complica tanto la vida hay algunos notarías hay algunas notarías que cuando presentas el contrato de alquiler te piden tu partida electrónica que tiene que ser el dueño que no sé qué y tanta chanfainada que a veces no te dejan legalizar así nomás el contrato entonces tú tienes dos opciones o legalizas la firma o legalizas la copia del documento si tú legalizas la copia te vale cinco soles la cara si tu contrato es una sola hoja una sola cara cinco soles si legalizas la firma y ojo en la legalización de firma acá te paso la fija puedes legalizar sólo tu firma quince a treinta soles o puedes legalizar las dos firmas del que alquila o sea el inquilino y el que alquila entonces son dos firmas o sea quince soles por dos treinta y si costara treinta por dos sesenta ya ojo con ello entonces aquí tienes una muestra de un contrato de vehículo incluso este es aquí estoy yo y creo que yo mismo me alquilo a ver vamos a ver no me acuerdo este es antiguo este es del año dos mil veintiuno acá estoy alquilando un vehículo me parece que es una moto ya no me acuerdo ni que ahí te es una una combi ya mira este es esto es interesante porque esta es un alquiler del alquiler quiere decir que me yo me alquilé un carro y ese carro lo realquilé o luego el famoso sub arriendo o sea tú puedes alquilar algo que no es tuyo claro que sí no necesitas ser dueño yo puedo alquilar una bicicleta y realquilo la bicicleta alquilo un scooter y realquilo el scooter alquilo una moto y realquilo la moto alquilo un cuarto y sub arriendo el cuarto realquilo o sub arriendo es lo mismo la misma chanfa y nada entonces en este caso yo no soy dueño de ese vehículo pero sin embargo como yo ya lo alquilé lo estoy realquilando no hay problema acá lo estoy alquilando a ver a quién estoy alquilando creo que es más lo estoy alquilando creo que una empresa si no más recuerdo a ver la 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 esa firma de quién será ajá ah no persona natural a persona natural ya acá acá está justo el ejemplo de por ejemplo para que entiendas a este es mi hermano por eso dice jose luis carvajal jose manuel carvajal el vehículo quién es el propietario mi hermano jose luis y al quien se lo está alquilando a mí que soy su hermano se puede alquilar entre familiares si oye mi papá me puede alquilar a mí que soy hijo no hay observación de parte de su nada no hay observación basta que sean personas diferentes diferentes cuerpos diferentes dni no interesa el grado de consanguinidad no interesa el cualquier el tipo de relación amical social sexual no interesa da igual lo único que tienen que ser dos seres humanos diferentes dni diferentes entonces acá mi hermano me alquila a mí el vehículo y yo ese vehículo ahora lo puedo alquilar ya ves acá está el contrato ese es uno de los tantos contratos de alquiler tiene que estar legalizado y está justo esto fue la notaría loli mira el 12 de enero del 2021 entonces ahí tienes un primer ejemplo para que veas que no es tan simple como simplemente agarro y lo alquilo si tú no legalizas el contrato puedes tener problemas más adelante te voy a mostrar otro vamos a pasar todo esto rápido porque si no nos vamos a demorar mucho todos estos detallitos los vemos en la clase completa que vamos a tener este año 2024 que te recomiendo que no vayas pero que no te lo vayas a perder y va a ser solo para cuantiminatis quiere decir que si tú no eres un cuantiminati no vas a poder o tendrías que comprar el curso ya a ver vamos con el siguiente contrato acá está otro contrato de alquiler son contratos reales acá no hay muestra de que no que de google modelito tonterías contratos reales de alquileres reales con legalizaciones reales no es como tu relación esa relación imaginaria esa relación más falsa que tienes ya esa no esta si es real mira 21 de junio 2021 ya esta por ejemplo es de una propiedad ya acá está acá es interesante porque me están alquilando una propiedad este es un campo heriazo o sea sin terreno en la selva donde me lo alquilan no ahí está y esta fue una legalización de copia no fue de firma es válido copia si puedes firma firma pero si no la copia también es válida es primero de enero 2021 y ahora acá hay algo interesante ya me hizo que te estoy soltando hizo que no pagaba todo lo que estás viendo este vídeo gratis en youtube estás conectado gratis pero te estás llevando las fijas ya ese es mi regalito para ti mira la fecha del contrato esta es una pregunta escarbada que suelen hacer primero de enero y fíjate la fecha la fecha de la legalización 21 de junio ya ahí no más te dejo a eso lo vamos a detallar el día de la clase mira primero de enero 2021 y cuando fue legalizado 21 de junio 2021 ahí no más te lo dejo para que tu cerebrito se rompa la cabeza ya ese es todo un tema también acá hay otro contrato de alquiler de vehículos ya acá está te acuerdas del vehículo que mi hermano me alquiló hace un rato ya mira acá yo estoy alquilando ahí dice José Manuel Carvajal vamos a marcarlo acá para que veas para ayudarte que dice acá José Manuel Carvajal quién es ese gordito cuántico tu servidor y mira quién se lo alquila a una empresa ya y qué le alquila el carrito y ese carrito de ese cuántico no es de cuántico se lo alquilaron aquí está la práctica de lo que te acabo de decir o sea yo alquilé el carro y ahora se lo realquilo a esta empresa maravillosa jugada como quien diría ahí está maravillosa jugada entonces yo estoy realquilando ese vehículo entonces cuando yo alquilo el vehículo acá hay algo que tú tienes que entender y con esto dejo la renta de primera porque no hay que perder tiempo en esta renta cuando yo alquilo el vehículo para el sistema ponte en el lado del sistema quién es el que gana quién es el que obtiene el ingreso el que me alquila y el que recibe ese vehículo esa casa ese garaje ese terreno heriazo es el que gasta es decir para el que alquila es un ingreso pero para el que recibe el alquiler el bien o el vehículo es un gasto ya eso también lo vamos a ver al detalle en la clase completa porque eso es un arma de doble filo repito el que alquila para el que alquila es un ingreso pero para el que recibe el alquiler o paga el alquiler es un gasto es decir yo alquilé el carro de mi hermano para mi hermano es renta de primera y yo que alquilé para mí que es no es nada pues es un gasto estoy gastando estoy pagando un alquiler mes a mes estoy haciendo uso de ese vehículo para lo que fuera pero cuando yo agarro ese vehículo y lo realquilo o lo subarriendo en ese momento en que se convierte ese gasto que yo tenía dejó de ser un gasto y ahora se vuelve un ingreso y a quien a quien le cae la pelota del gasto al nuevo inquilino ya ojo eso lo vamos a ver al detalle en la clase completa puede que se estén mareando ya puede que se estén mareando pero son cosas interesantes entonces ya vieron que no es simplemente alquilar no es solamente hacer un contratito hay que cumplir con la formalidad y todo lo demás ahora vamos a hacer el pago ya vamos a hacer el pago del alquiler en este caso yo estoy alquilando a ver déjeme acordar a quien a quien mitchel estoy alquilando que ya me ya me ya me confunde que ya ni me acuerdo a quien mitchel estoy alquilando vamos a ver una de las presentaciones ya para no meter la pata porque no hay ese que ahorita pague y estemos pagando mal a ver entramos acá voy a ver mis declaraciones anteriores ahí sale a quien le estoy alquilando ya listo acá estamos ta 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 renta de segunda renta de primera acá está lo que les voy a mostrar me voy a compartir esto para que ustedes vean ya este son mi todo nosotros llevamos el control ordenadito de manera digital ya incluso en tema de automatización también todo es así ahora todo es digital señores todo es así ya ordenadito no hay excusa nada que archiva bueno también tenemos archivadores todo pero si se quema si se pierde todo está en la nube por ejemplo este es mi renta de primera categoría ya acá está ordenado por meses no todos los mesecitos vamos a ver mayo no me acuerdo a quien mitchel estoy alquilando hay que ahorita presentar es que todo esto ni siquiera lo hago yo ya lo tengo automatizado allá se lo estoy alquilando a mi a mi ya listo se lo estoy alquilando a mi a mi entonces vamos a alquilarle a cuánto se lo estoy alquilando en mil solcitos ahí se monto del alquiler mil cuánto es el cinco por ciento de mil cincuenta luquitas y ahí están las cincuenta luquitas listo procedemos procedemos señores entonces como ya tengo los datos que vamos a hacer miren cómo se paga el alquiler esperemos que la hora no nos traicione ya no es una buena hora en la que estamos los sistemas se vuelven inestables como tu ex a estas horas vamos a ver si nos deja entonces qué debemos hacer para ejecutar esta esta declaración y pago a sunar esta ejecución de declaración y pago hace que sunar sepa le estoy diciendo sunar por si acaso me está entrando mil solcitos de este alquiler tómalo en cuenta son mil solcitos es decir estoy incrementando mi patrimonio en mil soles no estoy justificando ese origen de fondo no básicamente es eso entramos a la página de la sunar ya no pero en este caso no entramos vamos a hacerlo desde cero ya una punto go punto p acá tienen que diferenciar dos cosas cuando cargas la página general de la sunar le das acá donde dice operaciones en línea sol acá salen tres opciones ya suele usarse esta de acá la primera y suele usarse esta de acá el de la izquierda el del medio ya casi no se usa ya estas dos una el de acá el que estoy marcando con la flecha el que dice mis trámites y consultas es para emitir las boletas las facturas y hacer algunos trámites y la otra la de la izquierda la que dice mis declaraciones y pago es para pagar ya eso tienes que tenerlo muy en claro en este caso ahorita qué vamos a hacer vamos a hacer la declaración y pago ya en la renta primera no existe boleta no existe factura oye emíteme un comprobante no halle como dirían mis amigos de la selva no existe lo único que existe el único comprobante que tú vas a ver es el pdf que se genera cuando presentas la declaración de renta primera ya que se va a generar en este momento vamos a hacerlo entonces entonces tenemos que darle clic acá donde dice nueva plataforma le damos clic a nueva plataforma se está abriendo otra ventana pero la voy a copiar y la voy a abrir en esta misma para que no se no se me mareen ya ahí está acá lo vamos a abrir acá entramos con el dni en este caso yo tengo varios contribuyentes acá tienes que entrar al dni del contribuyente que va a pagar la la renta en este caso el que se beneficia con el ingreso o sea yo en este caso soy yo entro agarro listo ya estoy en la opción de pago ahora nos vamos a la parte izquierda y aquí debemos buscar la renta de primera nos vamos a dar donde hice presentación pago y presentación de otras declaraciones acá lo voy a lo voy a apuntar con la flechita para que no se pierdan ya porque esta parte es muy importante esto es lo que hace tu contador tu contador te cobra por esto lo puedes hacer tú si bueno si si con cuidado no porque si si haces algo mal la cagas y es otra cosa no me eches el pato no cuántico dijo que demos clic acá no también tienes que asesorarte mira acá está acá vamos a aprovechar explicar de una vez arrendamiento el dieciséis ochenta y tres renta de primera rus dieciséis once renta de tercera trabajadores independientes seis dieciséis renta de cuarta ya y renta de segunda categoría acá está ahí están las rentas que vamos a pagar el día de hoy acá está la renta de primera acá está la renta de tercera y está acá está la renta de cuarta y acá está la renta de segunda ya ahí está señores ya más fácil más fácil imposible ya esta es la de segunda no salió bien mi dos ahí está renta de primera renta de segunda renta de tercera y renta de cuarta ahí están para que tú puedas pagar tranquilamente vamos rapidito antes que nos gane el tiempo entonces vamos a pagar la renta de primera doy clic acá en arrendamiento ya y acá nos va a preguntar el periodo acá hay algo interesante mira no sé por qué me me está dando gana de darte la fija o sea que no debería revelar esto no has pagado nada no has pagado nada y te voy a revelar la fija porque estoy así estoy estoy alegre porque hemos cumplido dos años en el proyecto cuantiminati nos está yendo bastante bien y auguro que este año va a ser un año espectacular un año maravilloso y que vamos a hacer más de cinco mil cuantiminatis al finalizar este año estoy contento por ello entonces te voy a regalar más información que suelo guardármela a mi grupo información que normalmente no vas a ver que publico gratis no mucha gente quiere aprender gratis y sólo revelamos algunas cosas por ejemplo qué pasa si yo acá en vez de poner diciembre dos mil veintitrés que debería ser lo que lo que debo pagar recuerda que todo lo que se generó en un mes se declara y paga en el siguiente mes estamos ahorita en enero y vamos a declarar y pagar lo de febrero no pero qué pasa si yo quiero pagar enero dos mil veintitrés oye pero estamos enero quiero pagar de hace doce meses atrás puedo pagar la respuesta es sí no debería decirte lo que la respuesta es sí si puedes pagar hacia atrás como te gusta hacia atrás si se puede hacia atrás como te gusta pero bueno eso también lo vamos a ver el día de la clase ahorita no te quiero marear vamos a diciembre ya o sea escoges el periodo dice acá tipo de documento de identidad del inquilino ya en este caso le puedes alquilar el link con dni o con número de ru que es lo más usual pero tienes otras opciones más en este caso dni ya el número documento de identidad jala directamente está amarrado a la reniec ya entonces acá pongo el número de dni de mi inquilino listo ya está y tipo de declaración ahí no tocas nada tipo del bien ya tipo de bien acá sí nos da dos opciones predio que es un terreno pues cualquier formato puede ser casa lote departamento cuarto terreno heriazo pero terreno como tal tierras ya y el otro muebles u otros muebles u otros es un vehículo o puede ser una bicicleta un scooter un microondas una laptop una computadora o sea un no sé te alquilé algo algo un aparato listo ponemos muebles u otros porque es un vehículo listo monto de alquiler en moneda nacional mil lucitas ya mil soles y automáticamente se llenan todos los cuadros ya mira acá lo interesante y te voy a adelantar algo y eso que no has pagado resalto no sé por qué te estoy revelando la las fijas acá donde dice interés moratorio acá sale cero porque no estamos pagando interés nada porque estamos en regla pero si yo hubiese puesto enero dos mil veintitrés y hace muchos meses atrás esto no sería cero sino acá te calcula el interés a pagar y que es lo único que tendrías que pagar no y listo ya acá que nos dice se guardará la información automáticamente ya le vamos a aceptar creo que por lo que estamos demorando mucho ya y una vez que está esto solito lo calcula que pasa que pasaría si tu alquiler fuera diez mil soles solo a manera de ejemplo mira yo le digo alquilo a diez mil soles está este vehículo esta propiedad tendría que pagar quinientos soles qué pasa si yo le digo que lo alquilo a cien mil soles lo cual sería irracional no qué propiedad va a estar cien mil soles aunque haya ojo aunque no lo creas dentro de los cuantiminatis tenemos varios bravos del sector inmobiliario uno de ellos es mi pinky mi amiguis vamos al sauna por ejemplo si vas al sauna lo vas a conocer ya te comento que este pata si tiene propiedades que alquila a estos precios cincuenta mil cien mil ciento cincuenta mil soles al mes por propiedad pero estamos hablando propiedades inmensas o sea es otro level no es otro level y eso solo lo vas a conocer en el mundo cuántico pero volvamos a lo tradicional miluquita nomás y miluquita para empezar cincuenta solcitos le damos acá agregar a bandeja listo presentar y pagar puedo seguir agregando otros otras rentas no pero vamos a poner a presentar y pagar para que veas cómo es acá me hace una pregunta le digo que si acá hay varias maneras de pagar incluso ya se puede pagar con yape ya eso no existía hace unos años ya me acá sale el monto a pagar puedo pagar desde una cuenta bancaria cosa que nunca le hemos hecho cargo en cuenta de tracciones tengo la cuenta de tracciones por la hora creo que no va a funcionar o tarjeta de débito crédito ya entonces vamos a ver si me deja la cuenta de tracciones si me deja lo podemos pagar por ahí ya para no gastar dinero doy clic por la hora casi nunca agarra ves banco seleccionado no pudo efectuar el pago listo entonces por la hora no agarra vámonos tarjeta de crédito débito y ahí te salen los logos de las tarjetas que acepta visa master can american express diner y yape puede ser débito puede ser crédito que significa que puedes ganar puntos y millas por por esta operación por este pago y eso es algo interesante entonces le damos presentar y pagar acá me sale aceptar o cancelar listo doy aceptar acá sale una advertencia señor contribuyente el uso fraudulento de una tarjeta de crédito débito es considerado un delito y se castiga conforme al código penal diré penal por favor no cerrar la pantalla hasta no recibir una respuesta listo le vamos a aceptar y se carga otra ventanita mire voy a compartir esa ventanita que se carga porque ustedes no la pueden ver ya se carga esta ventanita y nos da solo cinco minutos para poder hacer esta operación ya y acá nos dice nos da para escoger dice tarjeta de crédito o con yape en este caso ustedes saben que yo estoy rojo en el sistema rojo es labio de suci así que no tengo yape y voy a pagar con tarjeta pero esa es materia de otra clase porque si estoy en rojo como mi chipado con tarjeta a para que veas para que veas que todo está en tu cabecita no hay limitaciones cuando tienes el conocimiento da igual si estás en rojo en el sistema yo estoy en rojo y voy a usar tarjeta de crédito ¿Cómo crees que se hace? Listo entonces acá voy a llenar estos datos y voy a darle pagar ya les comparto un rato por temas de seguridad no es que hay un ratatuit por aquí y llenamos acá correo ya listo ponemos acá el correo ya de un ratito ahorita pago y vuelvo a compartir la pantalla ya y estoy pagando con tarjeta visa acumulando puntos y millas vamos acumulando puntos y millas a ver vamos a esperar vamos a ver vamos a ver vamos a ver dijo el ciego está cargando está cargando conectándose por la hora a veces es jodido y 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 pago realizado con satisfacción con excitación o sea con éxito ya ahí está pago realizado con excitación damos en aceptar y nos sale el formulario donde está el formulario acá creo que está ya miren acá le damos a aceptar ya y acá nos salió el famoso formulario acá está ver detalle ver constancia y qué es lo que hago me descargo ya me descargo el detalle acá está miren periodo no doce veintitrés fecha de presentación ya bla 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 determinación de la deuda listo pan plin renta de primera ya esto que están viendo señores esto es mi declaración y pago o sea cuando yo hago esto le estoy diciendo a su nad su nad por si acaso me acaba de entrar mil solcitos el mes el mes pasado así que yo me puedo gastar los mil soles en lo que quiera en lo que me alcance no me puedes cuestionar porque te estoy diciendo que me entró mil y te pagué tu impuesto te pagué tu ciento cinco por ciento así que no mejoró es pudo haber sido diez mil pudo haber sido cien mil pudo haber sido un millón pero la cosa que ahí está ya eso es lo que significa en español señores la mayoría de gente que en el perú no no hace esto no alquila cobra pero no declara y paga eso se llama informalidad entonces acá yo pongo grabo este archivo para mi control acá pongo primera jm diciembre dos mil veintitrés ahí está listo cierro y la constancia también me la bajo por si acaso siempre es bueno todos todos estos documentos guardarlo porque no lo vuelves a ver a ojo es importante no lo vuelves a ver esta vaina no que no después lo descargo no 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 ya no lo ve ya ya no la ves no te vuelve a salir lo mismo es importantísimo entonces señores acabamos de pagar la renta de primera categoría ya la hora avanza vayamos a la siguiente a la práctica renta de segunda categoría para la segunda categoría tampoco es tan simple como a cobro intereses y ya está no 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 como diría mi amigo chiquis triquis a no diría no 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 a no entonces que necesitas el contrato que contrato el contrato de mutuo dinerario a bastará el contrato firmado legalizado la misma chanfainada ya la misma chanfainada del esto legalizado firma legalizado copia en este caso creo que legalicé la firma y no es necesario legalizar las dos bueno sería recomendable no pero basta con una para demostrar la feaciencia de la fecha entonces aquí por ejemplo estoy eh prestando cuarenta y ocho mil quinientos soles ya ahí está ahí está su cronograma y ven que es un préstamo de al cuatro por ciento así que no incumplimos con el tema de la del de la usura y hemos cuadrado las cuotas para que las cuotas no superen la bancarización mil novecientos cuarenta es menor a dos mil así que no hay obligación de bancarizar el alquiler tampoco hay obligación de bancarizar porque es menor a dos mil ya jugada maestra listo ya se acaba la 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 tiempo blibli blin ahí está y miren acá solo solo legalicé mi firma el prestatario no el prestatario agarra y firma después da igual ahora si los dos pueden legalizar la firma mejor ¿No? Pero con una sufi no pasa nada pero si son los dos mejor aún y ya está ¿Ves? Por ejemplo si fuera un préstamo a provincia tú mandas tu firma legalizado tú y listo y firma el que te dio la plata y ya está o sea no hay necesidad pero si es los dos es mejor en realidad listo entonces necesitas el contrato ahora ese monto ese dinero que has eh que has dado como supera los dos mil tiene que estar bancarizado ya bancarizado creo que en este contrato no no está la bancarización ah pero por ahí lo tengo yo la bancarización solo que uff hasta buscarlo ya para el otro año será el otro año ya ahora vamos vamos con eh la declaración y pago ya en este caso vamos a la página de la SUNAT es la misma página ya la misma la misma volvemos acá miren volvemos acá y nos vamos a donde dice al lado izquierdo donde dice donde dice donde dice a ver acá pago presentación impuesto declara fácil no es pago presentación de otras declaraciones renta de segunda categoría acá está el dieciséis seis cinco damos clic ya damos clic en este caso el que prestó es el que cobra el interés ya damos clic esperamos acá lo que tenemos que tener claro es el monto qué monto de intereses estoy cobrando en general a te voy a dar otra fija qué pasa si yo presté a diez personas y tengo diez contratos en el alquiler el sistema me pregunta dni de cada inquilino si son diez inquilinos diez alquileres tengo que hacer diez presentaciones y pagos de impuesto pero qué pasa si son diez contratos de alquiler y diez intereses tengo que hacer diez presentaciones y pago de renta de segunda la respuesta es no nel no sumas todos los intereses que cobraste en ese mes y se ponen acá acá aquí no colocas a quien le prestaste ya mira mira chequea chequea acá nos dice periodo entonces en este caso diciembre no nos vamos a diciembre clic oye puedo ir más hacia atrás como te gusta como le gusta tu ex hacia atrás la respuesta es sí puedes ir hacia atrás como te gusta tipo de declaración original original no como tu ex original listo tipo de operación en la generación de inmuebles en la generación de inmuebles es cuando compras y vendes una propiedad compras a un precio vendes un precio mayor la diferencia en la ganancia ya ese es en la generación de inmuebles ganancia cuando es venta de propiedades y puedes hacer dos al año en este caso no es eso es la tercera la que dice otras rentas de segunda categoría le damos siguiente y nos vamos acá donde dice tipo de renta le damos clic y la segunda la primera en este caso no intereses veinticuatro punto a ley del impuesto a la renta porque es un interés ya acá nos dice renta obtenida es decir cuánto estás cobrando de interés o intereses quiere decir que si hubiera diez contratos así sean montos diferentes tú sumas todos los intereses de ese mes y lo colocas acá ya lo colocas acá en este caso necesitaría el cuánto era el interés vamos a abrirlo ya vamos a abrir acá mil novecientos cuarenta creo que era tiene que tienes que estar seguro anotarlo para que no metas la pata cuánto era el interés por acá salía si mil novecientos cuarenta soles listo entonces como ya sabemos que es mil novecientos cuarenta ponemos acá mil novecientos cuarenta listo acá calcula automáticamente el cinco por ciento hay que pagar noventa y siete soles damos siguiente importa pagar noventa y siete damos acá en validar previos acá pagos previos hay que poner cero si no te va a salir un error validar sale que está ok y damos acá agregar a la bandeja no sale igual que hace un rato presentar y pagar vamos a presentar y pagar le damos sí voy a hacerlo así podría juntar todos los pagos y haberlo hecho de un solo tiro no pero en este caso para que ustedes vean no ya sale noventa y siete tarjeta de débito crédito visa listo acá le damos presentar y pagar aceptar 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 se carga la pantallita de las tarjetas ya ojo aunque acá me salió también una no no si está cargando está cargando escojo tarjeta continuar y me sale miren voy a compartir para que veas me sale la pasarela no que esto es considera una una compra en línea entonces voy a llenar voy a llenar estos datos de la tarjeta ya y ahorita vuelvo a compartir creo que no va a alcanzar tiempo para sus preguntas aún nos falta pagar las otras rentas y eso que quería pagar varias nos falta hacer muchas cosas ya verá ya entienden por qué demora ocho horas la clase completa listo le estoy dando pagar esperemos que no nos falle el sistema por la hora está pagando está pagando y ahorita se los comparto ya está pagando satisfactoriamente y se creó el documento comparto miren ya está señores acabamos de declarar y pagar la renta de segunda vemos el detalle ahí está mi nombre plan y acabo de decirle a la zona ojo por si acaso me ha ingresado mil novecientos cuarenta soles ya te pagué así que no me estés jodiendo por esa cantidad listo guardamos acá pongo segunda jm diciembre dos mil veintitrés listo guardo la constancia también por si acaso una vez que tú cierras estas pantallas estos de acá ya no vuelves a recuperarlo ya ese es el detalle constancia constancia listo guardamos y ya está ahora sí ahora vámonos con la renta de tercera categoría para esto tengo que salir de acá porque tiene que ser una que esté en ruz ya vamos a pagar el ruz al toque nomás vamos con la tercera de ahí vamos con la cuarta vamos a entrar voy a buscar un contribuyente que esté por pagar el ruz a ver vamos a ver a ver quién tengo el ruz acá ya ruz 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 ya está acá tengo un ruz acá tengo un ruz ya miren vamos a entrar ya ruz 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 entramos acá y entramos ya ya pero acá acabo de entrar al esto no es pagos acá me voy bien hay que entrar acá a lo que es pagos ya copiamos esto mira pero ya cargó ya como entré en el otro cargó así que mejor comparto la pantalla ya vamos a agrandar esta pantalla listo ahora ya entré nos vamos a lado izquierdo pago y presentación de otras declaraciones nuevo ruz 1611 clic ya estamos pagando la tercera la tercera categoría ya cargando 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 listo acá nos dice el periodo le damos clic en este caso retrocedo diciembre 2023 pregunta qué pasa si le aplico lo que le gusta a tu ex o sea por atrás retrocedo y le digo enero 2023 me deja pagar la respuesta es un rotundo sí o sea le puedo dar por atrás si le puedes dar por atrás puedes retroceder ya te estoy dando las fijas gratis te la estás llevando fácil te la llevas como tu ex a ver ingresos brutos se supone que ya hiciste boletas que sumadas sumen ocho mil compra cero dependiendo del giro de negocio nosotros es cero nuestro giro listo interés es cero todo todo cero importa pagar cincuenta agregar a bandeja presentar y pagar sí toda esta parte ya has visto que es lo mismo la misma chanfa y nada la misma chola es sabes una sabes todas tarjetas clic tarjeta de crédito visa clic presentar y pagar aceptar aceptar y se carga la pantallita de la pasarela que creo que no lo estás viendo ya se está cargando escojo visa continuar ya voy a llenar la tarjeta y te muestro el resultado final lleno la tarjeta lleno la clave y todo lo demás el correo que me pide que llene todos estos detalles listo le doy pagar esperemos que el sistema no nos falle como tu ex se vuelve inestable por la hora a veces falla una vez se chupó tres mil soles y perdimos tsunami dice que no llegó el banco dice que salió al final tuvimos que asumir los sistemas tienden a fallar es como tu relación inestable ya está ya pagamos miren voy a compartir comparto algunos ya se han ido a dormir a no todos aguantan estas horas los niños duermen estas horas los adultos chambeamos ya está ves 50 soles régimen único simplificado pagué la tercera categoría ahí está el periodo 8 mil soles redonditos guardamos ya guardamos acá ponemos el detalle jose luis diciembre 23 ya está rush listo ya está se guardó así que agarro la constancia también la guardo por si acaso todo esto cuando cierras ya deja de haber jose luis diciembre 23 rush constancia listo ya está entonces señores hemos hecho renta de primera renta de segunda ahora vamos con la renta de cuarta categoría ya al toque no más al toque veo que están haciendo preguntas pero ahorita tenemos que continuar el show debe continuar así que nos vamos a la cuarta categoría ya en la cuarta ahora vamos a entrar a la cuarta ya vamos a entrar a la cuarta categoría cuarta cuarta voy a cargar comparto comparto pantalla en este caso la cuarta categoría si debemos cargar la página la página normal no la de pagos ya esta voy a entrar con mi con mi rubia cuarenta diecisiete dónde estás dónde estás cuarenta acá está estoy entrando con el mío para ser más rápido y más práctico listo cuando entras a la página de la zona te vas a donde dice personas te vas donde dice comprobantes de pago si sol recibo por honorarios emitir recibo por honorarios ya acá vamos a hablar le ponemos al contado o al crédito en este caso al contado aquí tienes varias opciones ya vamos a usar varias para que tú veas vamos a hacer primero sin documento voy a agrandar esta parte ya esta parte ya vamos a hacer acá sin documento listo sin documento y acá ponemos a Hernando Rojas listo un ejemplo Hernando Rojas continuar sin documento basta el nombre y un apellido ya no pones número de DNI descripción del servicio servicio de mentoría integral ya este ya este de acá un servicio de consulta en finanzas personales básicas ya este de acá observación no hay necesidad de poner nada fecha de emisión lo interesante es que te permite retroceder dos días por ejemplo podemos estamos cuatro podemos retroceder tres y dos ya no podemos retroceder al uno ni el mes anterior ya entonces vamos a retroceder dos días para mostrarles que se puede retrocedemos dos acá no tocas nada retención de impuesto a la renta acá siempre va a salir no cuando es sin DNI o con DNI es la diferencia cuando hagamos a un RUC 10 vas a ver que sale la opción sí y no ya eso lo voy a explicar cuando lleguemos ahí entonces ahorita no nos compliquemos la vida por defecto es no acá es importante donde dice el pago total del servicio está siendo efectuado al momento de la emisión de este comprobante debemos marcar que sí y escoger un medio de pago dependiendo del monto si es un monto mayor a dos mil soles o quinientos dólares tiene que ser bancarizado tarjeta de débito tarjeta de crédito pero en este caso vamos a hacer un monto menor así que vamos a poner acá efectivo por operaciones donde no existe la obligación de utilizar medios de pago cuánto voy a cobrar por esto cien luquitas no más baratito no más baratito cien luquitas puede ser mila listo y sale el resumen no hay retención del ocho por ciento doy emitir recibo fecha de emisión dos de enero esperamos y listo ya está ya este y el recibo ya se hizo este es un ejemplo cuando es sin DNI ya ya se hizo el comprobante si quieren los descargan si no no ya ahora vamos a hacer con DNI para que vean igual al contado con DNI y acá ponemos un DNI por ejemplo a ver acá hay uno mira vamos a ver quién será uy salió error volvemos a intentarlo con DNI y acá ponemos un DNI que si conozco mejor ya ahí está validar DNI listo vamos a continuar ya aquí descripción lo mismo vamos a poner el mismo consultoría de infernanzas personales básicas fecha ya como ya retrocedimos dos días vamos a retroceder uno ya para darle una variante un dita listo sale retención no porque siempre va a salir no con DNI y sin DNI siempre no hay forma que salga así o sea no hay retención así sea un monto mayor a la bancarización así sea 100.000 soles siempre te va a salir no y acá pagó sí es importante que el pago haya sido efectuado porque si tú le pones no es crédito ya es crédito y crédito no significa ingreso entonces acá ponemos efectivo por operaciones donde no existe la obligación de pagos en este caso ponemos 100 soles igualito manera de ejemplo continuar sale el resumen y le vamos a emitir ya está listo y ahora vamos a hacer el tercer ejemplo con Rook 10 o Rook 20 al final da igual es la misma chanfainada volvemos a lo mismo al contado escogemos Rook y acá debemos poner un número de Rook ya entonces acá vamos a poner por ejemplo ya el Rook acá hay un Rook a ver ¿quién es este Rook? no, ese Rook no, no pasa nada ese Rook ya voy a buscar un Rook ya o alguien tiene un Rook ahí ¿alguien quiere que le haga un recibito? ya si no voy a buscar acá ahí está un Rook mire me han dado acá un Rook ya vamos a copiar este Rook 20 60 56 0 8 17 6 ahora ¿cuál es el detalle con los Rook ya? y eso es lo que quiero un poquito advertirles para cuando tú emites a un DNI o sin DNI no hay mayor implicancia porque es un usuario final cuando tú emites a un Rook 10 o a un Rook 20 como estoy haciendo en este caso el detalle es que esto para esa empresa o ese Rook 10 en su contabilidad si es que está en MIPE o está en régimen general le va a servir para deducir gastos y básicamente pagar menos impuestos por eso es que la SUNAT suele observar ¿ya? acá vamos a poner validar ahí está soluciones pro perusac entonces por eso es que no recomiendo mucho hacer a números de Rook 10 o 20 porque las empresas a veces suelen o ciertos emprendedores suelen acumular muchos recibos honorarios para no pagar tantos impuestos especialmente para el balance entonces para evitarse todos esos problemas es mejor dejarlo así ¿no? ahora acá descripción del servicio lo mismo servicio de gestión empresarial ya que es este empresa y ya nos retrocedemos para que vean cómo hemos hecho al 2 al 3 y al mismo día ¿ya? incluso claro ya pasó la medianoche así que bacán 4 acá no tocas nada y mira cómo acá ya aparece retención sí y no si yo pongo sí entonces en el recibo va a salir que hay una retención del 8% si pongo no va a salir que no miren abajo cómo cambia acá vamos a poner 100 soles miren si pongo sí debería haber una retención de 8 soles total neto recibido 92 ¿ya? entonces si pongo no no hay retención ahora cómo exonero esta retención solicitando la exoneración de cuarta ¿ya? y cuando los recibos no sean mayores a 1500 soles no sé si habrá cambiado esa regla pero cuando tú exonera cuando solicitas la exoneración de cuarta que lo vamos a hacer ahorita ya no importa si rompes la barrera de los 1500 soles da igual puedes hacer un recibo por 1600 2000 5000 10000 20000 hasta que no llegues al techo máximo que son 45000 en este año 2024 no va a haber retención ni en el recibo va a aparecer la retención ni el RUC 10 o 20 va a poder retenerte y tú entregas el recibo bueno el recibo es electrónico en su sistema ya aparece y entregas la constancia de exoneración de cuarta que es la que vamos a solicitar ahorita entonces en este caso voy a poner no porque el monto igual es chiquito no va a haber retención pero si fuera un monto grande y hubiera necesitaría la exoneración de cuarta que todavía no la hemos sacado y que la vamos a sacar y una vez que la tramitas entra en vigencia 24 horas después ya repito entra en vigencia 24 horas después de haberla tramitado entonces acá pongo que ya fue pagado porque acá vamos a poner efectivo igualito en efectivo 100 soles continuar ya y acá sale cero retención porque marqué no por el monto es pequeño ya emitir recibo ya emito el recibo y ya está ya está el recibo entonces ya hice las tres modalidades ahora vamos vamos acá al inicio donde dice dar inicio y vamos a solicitar la exoneración de cuarta ya por aquí abajo está la suspensión acá dice mira ya vamos a aprovechar que estamos en cuarta y estos señores que voy a hacer en este momento todos ustedes deben de hacerlo todos los que tienen RUC y todos los que tienen activo la cuarta categoría y deben hacerlo todos los años la buena noticia es que se puede hacer en cualquier época del año puedes hacerlo el primero de enero el dos el tres el cuatro el cinco en febrero en marzo abril mayo junio julio puedes hacerlo el trein bueno el treinta y uno de diciembre ya no te serviría porque rige veinticuatro horas después veinticuatro horas después ya es el otro año hasta el treinta de diciembre si quieres lo haces la suspensión de cuarta no importa si no la vas a utilizar es mejor tenerla y no necesitarla a que necesitarla y no tenerla como a tu ex ya entonces acá lo que hacemos es darle clic y esto todos ustedes deberían de hacer entran con su clave sol le dan clic ya acá dice fecha en que comienza a recibir los ingresos de cuarta ya si te deja el sistema ponle primero de enero si no te deja ya ponle el día en que estás haciendo esto vamos a poner primero de enero y acá te va a salir la fecha actual en la que estás ya a veces no te deja poner muy atrás pero en este caso vamos a poner primero de enero para estar ordenaditos le das a aceptar esto es muy fácil es gratis ahora acá es importante acá la mayoría se traba acá te está preguntando proyectados porque no debemos pasar el techo de los cuarenta y cinco mil ojo cuarenta y cinco mil redondo para que no te compliques la vida es cuarenta y cinco mil y alguito ese alguito lo quitamos para no complicarnos entonces si tú no tienes planilla acá va cero donde dice acá ingresos para recibir por quinta cero y acá pones cuarenta y cinco mil y te va a dejar damos a aceptar y nos va a dejar ese es un escenario uno escenario dos tú me dices oye no yo gano en planilla mil quinientos ya listo entonces mil quinientos por catorce veintiún mil entonces acá ponemos veintiún mil en el caso que se fuera planilla y acá la diferencia restándole los cuarenta y cinco entonces pongo cuarenta y cinco mil menos veintiún mil y acá nos sale veinticuatro mil entonces acá pongo veinticuatro mil y listo damos a aceptar y también nos va a dejar si tú pusieras ya acá cero o la suma de los dos pasa digamos cincuenta mil te va a salir un error y no te va a dejar esto no puedes hacer lo que estoy haciendo ahorita la suma no debe pasar los cuarenta y cinco o en una o la suma de los dos ahora si te da miedo no sabe ya pon diez mil ve tanta vaina ya pon un monto menor y ya de hecho va a salir la exoneración no es que tenga que ser exacto son proyecciones ya acá dice que proyecta tener puedes ser más puedes ser menos o sea al final no te va a dejar si es que la suma de estas dos casillas es mayor a cuarenta y cinco mil te va a votar un error así que basta que sea menor no o qué pasa si en abril entras a planilla pero cuando estás solicitando esta exoneración acá fue cero no pasa nada no pasa nada no hay multa o sea son solo proyecciones entonces en mi caso vamos a poner como yo estoy en planilla para abocarnos a las reglas estoy con mil veinticinco por catorce entonces me voy a poner acá catorce mil trescientos cincuenta para como un poquito respetar las reglas pero si pongo cero da igual ahora cuarenta y cinco mil le resto estos catorce mil trescientos cincuenta y acá voy a poner la diferencia treinta mil seiscientos cincuenta y debería dejarme vamos a poner aceptar y no debería salir error es más ya salió ahí está suspensión de cuarta formulario dieciséis cero nueve resultado año dos mil veinticuatro RU nombre bla 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 cuarta categoría autorizado ya está estos señores que ustedes están viendo en su pantalla es la famosa suspensión de cuarta categoría que te exonera de la retención del ocho por ciento por montos mayores a mil quinientos soles en un recibo por honorarios y también al tener esta exoneración si no solo en un recibo si emites más de la bancarización digamos la bancarización es dos mil soles haces un recibo por cinco mil tampoco va a haber retención si haces un recibo por treinta mil tampoco va a haber retención cuando habría retención o pago del ocho por ciento cuando acumulado el tiempo entre el año tributario que es el primero de enero al treinta y uno de diciembre no importa en qué mes y en qué día la acumulación de los recibos por honorarios llega a los cuarenta y cinco mil te va a salir una alerta que ya superaste y a partir de ese momento ya tienes que pagar el ocho por ciento en este caso lo haces mediante el pdt seis dieciséis ya que en este caso quería hacer un ejemplo con eso pero ayer me olvidé emitir un recibo en diciembre y entonces no lo vamos a poder hacer ya ahora a este le damos imprimir y me grabo esta constancia no es importante que esta constancia la guardes guardamos y acá pongo suspensión cuarta jm dos mil veinticuatro ya está ya está señores listo entonces con esto ya hemos acabado ahora podemos intentar vamos a intentar a ver si nos deja sería una locura pero vamos a ver a veces el sistema es un año medio medio truchete vamos a ver si nos deja hacer algo que no debería dejarnos hacer declarar el PT616 este mes a pesar de no haber acabado el mes lo cual es una locura ¿no? pero el sistema es medio raro eso vamos a intentarlo ya vamos a vamos a hackear el sistema eso miren 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 sigan viendo sigan viendo acá entramos apagos vamos a hacer una simulación ya aquí sale acá ahí acá ponemos estas allá sucesión expirada otra vez otra vez nos obliga a entrar a ver a ver vamos a volver a cargar ya entramos 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 bajamos pago presentación y acá está trabajadores independientes 616 esto en realidad solo se debe usar cuando durante el año tributario ya te pasaste los 45 mil si no no hay necesidad ya no hay necesidad que te compliques la vida que te retengas nada acá voy a hacer algo que no debería dejarme el sistema pero a veces estos sistemas están están como tu ex están medio local ah mira no me deja no sale enero porque yo quería hacer enero en este caso en diciembre no he emitido nada entonces acá va a salir que no hay nada no hay documentos va a salir ya acá profesión oficio yo estoy con la de administrador siguiente ves estimado contribuyente el sistema el sistema de emisión electrónica al que usted se encuentra afiliado no tiene información a declarar o sea tenía que haber hecho en diciembre por lo menos un recibito de 100 soles que se me fue para poder enseñarles cómo hacía la retención de 8 soles pero lamentablemente no se pudo en febrero en una de las masterclass vamos a hacer la presentación del PET 616 de lo que acabamos de declarar ahorita que son 300 soles o sea vamos a pagar el 8% de 300 soles ya me comprometo ello para que vean pero en realidad ni lo van a usar porque no tiene sentido pues para qué vas a pagar el 8% si ya sabes que estás exonerado ojo que a pesar que ya solicité la exoneración si tú voluntariamente presentas el PET 616 el sistema te va a cobrar ya para que veas cómo cómo es de del sistema tan inestable tan no debería pues no si has solicitado la suspensión no debería cobrar te debería hacerte un error señor usted no requiere no pague de error pero te va a dejar o sea Tsunad igual te va a chupar la plata porque tú cometiste un error no deberías presentar el PET 616 pero el otro mes yo lo voy a presentar a propósito a la fuerza voy a hacer que Tsunad me lo chupe ese dinero así como tu ex te absorbía tu dinero igualito vamos a hacer que Tsunad nos chupe la plata y vamos a presentar el PET 616 ahora últimas recomendaciones ya para terminar señores han aguantado una buena cantidad de tiempo espero que toda esta información les haya servido si te gustó imagínate lo que hoy te he dado solamente la puntita solamente te he dado la puntita imagínate cuando te la zampe toditita la información cuando te entre toditita la información esto no es nada esta es la parte aburrida la que te he mostrado ahorita vamos con las preguntas creo que va a haber tiempo para las preguntas antes que me olvide en la renta de cuarta ya nosotros los cuantiminatis tenemos estandarizado lo siguiente los dos niveles que nadie te va a hablar de eso casi todo el mundo bueno no todo el mundo pero las otras personajes que hay en redes ya están hablando de cofiscales blindaje nosotros ya no hablamos de eso para nosotros es niveles de ingresos declarados ante su NAT en tercera y cuarta categoría en tercera categoría cuatro niveles y en la cuarta categoría tenemos dos niveles y en la de más rentas primera y segunda solo la utilizamos cuando mueves de 500 mil soles a más al año una persona que no mueve en la vida real 500 mil soles a más no tiene sentido se complica la vida manejando renta de primera y segunda otro 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 mito que vamos a romper muchos creen que la renta de primera y segunda te suma para el tema de ampliación de líneas y financiamientos y la respuesta es que no suma nada más bien resta pero resta dinero de tu billetera porque se te está yendo recuerda que la formalización de ingresos o los niveles de ingresos declarados ante su NAT no lo hacemos para obtener créditos ese es un beneficio secundario lo hacemos para que su NAT no joda en otras palabras ¿por qué? porque tú estás formalizando tus ingresos y estás pagando impuestos ¿por qué la gente no lo hace entonces? porque le duele pagar pues porque le duele cobras mil soles y no le quieres regalar los 50 soles a la SUNA cobras 10 mil soles y no le quieres regalar los 500 soles a la SUNA cobras 100 mil soles y no le quieres regalar los 5000 soles a la SUNA cobras un millón de soles y no le quieres regalar los 50 mil soles a la SUNA cobras 10 millones de soles y no le quieres regalar los 500 mil soles a la SUNA ese es el problema del peruano criollo del Pepe el vivo ¿ya? que antes yo era así hace años pero ya entendí que si tú eres informal si tú eres pendejerrata no vas a progresar no vas a crecer lamentablemente señores debemos debemos ser formales entonces busquemos un punto medio ya vamos a ser formales no vamos a evadir impuestos pero paguemos los Houston un justi precio un justi impuesto ¿ya? ¿y cuál es un justi impuesto? 5% ni para ti ni para mí no 29.5 no 18% 5% 2% 3% que es lo que ya hemos calculado en los diferentes escenarios entonces ya lo saben resumen la renta de primera y segunda debería utilizarse no para financiamiento porque no sirve no para ampliación de líneas no para aprobar crédito debería utilizarse simplemente para tener una mayor protección ante el fisco para evitar desbalances inconsistencias o un incremento patrimonial injustificado sirve para eso para que tú puedas justificar el origen de los fondos del dinero para justificar la compra de vehículos y propiedades que estés haciendo en tu vida tradicional la renta de tercera categoría se divide en cuatro niveles de ingresos declarados ante ZUNAT no blindaje no escudos nosotros le llamamos niveles de ingresos declarados ante ZUNAT que van de menor a mayor en este caso el nivel 1 RUS está amarrado al régimen tributario RUS con 96.000 soles al año siguiente nivel 2 RER con 525.000 soles al año nivel 3 2024 1.5 millones de soles al año nivel 4 MIPE tributario 2.0 a ver 2.0 has hecho dudar por la UIT son 500 UIT por 5.150 2.5 millones de soles al año y ahí están los cuatro niveles de ingresos declarados ante ZUNAT en la tercera categoría y en la cuarta categoría tenemos dos niveles uno donde no pagas nada cero cero tanto mensual y anal diré anual cero impuestos que viene a ser para el 2024 45.000 soles como lo acaban de ver hoy y si quieres pagar un poquito 5% el techo máximo para que no te pases y no pagues más 106.000 soles 106.000 soles ahora antes de pasar a las preguntas voy a mostrarte un archivito que te va a encantar y este archivito lo tienen disponible todos los cuantiminatis ¿ya? es un archivito que también te lo podríamos dar déjame ver este archivito es de cuarta categoría vamos a ver si lo encuentro acá cuarta ¿dónde estás? ¿dónde estás? ajá cálculo 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 uy ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ajá 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 espérate espérate uy no lo encuentro espérate déjame ordenar hay un archivo que me permite calcular la cuarta categoría vamos a ver acá está ya la encontré este es este archivito te permite calcular de acuerdo al nivel de ingreso ya por eso es que sabemos que es 45 y que es 106.000 pero ¿qué pasa si tú te quieres pasar? para que tengas una idea te voy a mostrar cuánto de impuesto tendrías que pagar todo esto ya lo calcula el sistema no es nada nuevo sino que aquí tú te adelantas ¿no? ya acá está miren este es el archivo vamos a compartirlo pues ya varios han caído le damos más de 100 bueno los niños tienen que dormir pues los adultos normal ya acá tenemos que cambiar el valor de la OIT 5150 ya para que tú veas los cálculos y acá ya le cambiamos el año 2024 listo entonces acá ya te calcula el 8% y todo lo demás ¿qué pasa si tú en todo el año ya sea cuarta y quinta tienes ingresos sumados por 15.000 soles acá donde sale impuestos a pagar miren acá salen los impuestos para que veas toda esta zona cero ya cero impuestos vamos a checarlo un poco ya vamos a checarlo un poco ya vamos a ponerlo así ya está de ahí mejor para que puedan verlo ya chequense esta parte ya vamos a agrandarlo y chequense esta parte acá pongo el monto y esto es lo que pagas eso que marqué en rojo ya vamos a jugar con los números si tú al año generas 35.000 en cuarta y quinta ves cero no pagas nada qué pasa si generas 45.000 nada mira cero qué pasa si generas 46.000 mil soles más ya empezó a salir los primeros tramos a pagar de acuerdo a las tasas 8 14 17 20 30% que es el máximo ya ya empiezas a pagar qué pasa si tú dices quiero 70.000 al año ah perfecto vas a pagar 1596 estarías en el tramo del 8% qué pasa si tú llegas a los 100.000 al año ya 100.000 ahí está 100.000 vas a pagar 2000 en un tramo 2060 y 2548 en el segundo sumado a los dos te sale aún menos de 4.5% por eso es que hemos calculado que los 106.000 es el techo para el 5% ya qué pasa si quieres más tú dices no yo quiero medio millón de soles ah perfecto medio millón de soles no hay problema quieres medio millón medio millón entonces te tocaría pagar 75.968 soles tú dices no quiero un millón ah ya listo quieres un millón millón ¿quieres un millón? millón no hay problema nada te lo impide vas a pagar 218.000 que representa el 21.8% qué pasa si tú dices quiero hacer 5 millones en cuarta ya 5 millones a 5 millones vas a pagar 1.418 millones tú dices no quiero 10 millones en cuarta ya tienes 10 millones a 10 millones nadie te lo va a impedir vas a pagar 2.9 millones de soles que representa el 29.18% ya tú quieres 100 millones en cuarta ya 100 millones 100 millones no hay problema nada lo impide ya y vas a pagar 29.918 millones que viene a ser el 29.9% o sea 30% y ahí está señores por eso es que ya hicimos todo el calculeo para que tú no te no te estés rompiendo la cabeza el techo en el segundo nivel para pagar solo 5% 106.000 soles y listo y la quinta la quinta ponte un sueldo mínimo para que tengas los beneficios legales los beneficios para la esposa y los beneficios para los critters y listo ya está más Nike oye ¿qué hago con mi dinero que tengo en cripto? ¿cómo lo traigo? significa que no has tomado atención a las clases no has tomado atención a las clases y tienes que asistir al de 8 horas para que entiendas todo lo que acabo de hablar ahorita resumido casi 2 horas yo lo veo en 8 horas ahorita he tenido que resumirlo he tenido que correr y eso que no han aguantado mira más de 100 ya poquitos han sobrevivido y eso que es temprano ni siquiera es tarde nos quedaremos hasta las 3 4 de la mañana nomás ahora sí señores vamos a dar un tiempo para las preguntas ya pregunten en este momento pueden alzar la manito si quieren hablar y ser más fluido o pueden escribirla en los comentarios y si están viendo esto en youtube denle click a los enlaces que están debajo de la descripción del video también déjame tu comentario pero entra a la comunidad yo te recomiendo que entres a la comunidad le des click que es entrar a la comunidad pues entrar a alguno de los 26 grupos de whatsapp que tenemos porque en la comunidad te vamos a mandar los accesos a las clases gratuitas en su mayoría a ciertos eventos gratuitos que vas a poder participar y también hay pues otros eventos otras actividades que son privadas caletas que lo hacemos solo con los cuantiminatis y si tú te animas a ser un cuantiminati que ser un cuantiminati es ser parte de un grupo privado que es el nombre que nos hemos puesto nos pudimos haber puesto los leones las cobras ya pero nos hemos puesto los cuantiminatis ese es el nombre que nos hemos puesto y qué es lo que hacemos dos cosas nos educamos todos los meses constantemente en clases como estas en vivo en presencial en diferentes formatos y hacemos cosas nos juntamos para conocernos con fraternizar y hacemos negocios hacemos inversiones compramos terrenos compramos acciones hacemos colectivos ahora último estamos comprando un terreno lote comercial donde vamos a poner un negocio automatizado vamos a hacer crear una empresa vamos a hacer socio vamos a hacer gerentes o sea hacemos cosas entre nosotros nos apoyamos entre nosotros eso que te acabo de decir señores no es un curso no es solo comprar un libro y eso no lo vas a encontrar en el mercado lo que te acabo de decir no existe en el mercado tú vas a encontrar un cursito de ruleteo tú vas a encontrar un diplomado vas a encontrar un full day a lo mucho tres días en cambio aquí lo que tú encuentras es una familia es un club es una comunidad es una experiencia que dura doce meses doce meses que se puede extender más de diez años porque es hasta el dos mil treinta y cinco esta es una aventura que nos va te va a tomar a ti más de diez años porque el proyecto Cuantiminati está proyectado a terminar y a culminar con la jubilación de los Cuantiminatis en el año dos mil treinta y cinco entonces eso no existe en el mercado nadie te lo va a ofrecer ni Yugen Clary ni Juan Diego Gómez ni Alex Day ni nadie absolutamente nadie que tú me nombres ni Robert Kiyosaki y eso que no me estoy comparando con ellos sino que esta propuesta de valor que es el proyecto Cuantiminati no hay en el mercado no hay no lo puedes comparar yo no me dedico al ruleteo es más ni siquiera hemos hablado de ruleteo porque es lo más aburrido lo más fácil que tenemos pero es lo que a la gente le interesa ¿no? Otro día hablaremos del ruleteo porque yo manejo ruleteo de alta gama ¿no? Esos sistemas que utilizan billeteras digitales esas tonterías que usan los niños emprendedores Prex Agora Si Pago Ligo Bonus Global 66 y no sé qué otras chiquiadas más utilizan los niños emprendedores los adúlteros los adúlteros los cuantiminatis los adultos usamos sistemas de alta gama que no los vas a encontrar en el mercado porque los protegemos no los exponemos como esta chica que casi caga la chica de posición si tú que me estás viendo la chica de posición casi caga el sistema recaudo esperemos que ahora si se calle la boca se cierre el pico y se ponga a hacer lo que tiene que hacer porque por llamar la atención por querer vender expuso todo el sistema y estuvo a punto de colapsar menos mal las aguas se han calmado aparentemente estamos pasando piola pero si algunos de los de los de mis alumnos porque la mayoría han sido mis alumnos algunos de mis este Enzo Dianpierre Bidmer Hilario Néstor Rengifo Klimber casi todos los que están en el mercado el de Powerbank Gianmarco prácticamente todos han sido mis alumnos ya todas esas personas si están viendo en algún momento este este video por favor ya sean más discretos yo sé que quieren vender es más yo también lo hice alguna vez por necesidad pero sean más estratégicos sean más discretos no estén revelando muchas cosas porque aceleran el proceso de muerte de ese sistema ahora si quieren caen en todo el sistema de baja gama porque nosotros los cuantiminatis no usamos baja gama nos reímos de la baja gama nos llega la baja gama caen caen Astropey caen Global 66 no utilizamos no nos interesa caen al resto porque enseñan y luego no van a poder utilizar los sistemas que enseñan pero no caen los sistemas de alta gama posicionate si tú tú posicionate que me estás viendo tú la chica de posicionate yo te voy a decir algo ubícate posicionate ubícate o sea deja de estar hablando exponiendo sistemas de alta gama por querer vender calladita calladita te ves mejor ella es la culpable de que casi muere el sistema menos mal ahorita ya no está haciendo videos ni exponiendo ese sistema pero señores tenemos que cuidar el sistema si no estas herramientas desaparecen y no es bueno por eso es que yo ya no hablo de eso no ves videos de ruleteo en mis redes sociales yo no hablo del ruleteo porque el ruleteo es lo más monce que hay lo interesante es saber quién te enseña a hacer plata dime quién te enseña a hacer plata posicionate te enseñan a hacer plata ellos te enseñan a invertir no te enseñan a hacer plata te enseñan a financiarte no te enseñan a hacer plata señores el financiamiento no es la solución tú no necesitas que el banco te dé 100 mil soles tú no necesitas que el banco te dé 500 mil soles lo que tú necesitas es desahuevarte y desarrollar tu capacidad de hacer tus 100 mil soles en un mes eso es lo que tú necesitas hacer tú crees que necesitas crédito no lo único que necesitas es mover el culo desahuevarte y empezar a crear 100 mil soles en un mes 1.2 millones en un año y no prestarte esa cantidad de dinero pero nadie hasta ahora hasta ahora no había nadie que te enseñe a hacer eso pero eso cambió a partir de este año habrá un personaje en el mundo de las finanzas que te va a enseñar eso y digo con nombre ni Pedro Castre ni Juner Barrio todos ellos son mis amigos los conozco ni Enzo Yampier ni Gianmarco de Powerbank ni la chica la que casi caga el posicionante ni nadie ni nadie ni Robert Kiyosaki nadie te está enseñando a generar flujos la mayoría te enseña a invertir pero la clave el truco el meollo del asunto no está en la inversión en la inversión haces crecer tu dinero pero antes de hacer eso hay una tarea que tienes que hacer que es la generación de flujo la creación de dinero y eso ya lo tenemos resuelto pero será materia de una siguiente clase por eso es importante que seas parte de la comunidad para que tú puedas educarte y la buena noticia para ti para ti para ti para ti que me estás viendo es que por ahora todavía vamos a dar acceso gratuito a ese conocimiento a la mayoría de peruanos pero llegará un momento donde vamos a cerrar las puertas para solo quedarnos con los bravos porque no queremos mezclar ovejas con leones no queremos mezclar ovejas con leones cada quien cumple un papel en el ecosistema pero por ahora estamos dejando entrar a las ovejas incluso a las cabras y a los cabros por ahora pero luego ya vamos a ir separando porque en algún momento tenemos que avanzar y las ovejas nos retrasan así que si tú te consideras un lobo un león una fiera entonces te invito a ser parte de esta comunidad llamada los cuantiminatis ahora sí señores llegó el momento de las preguntas y respuestas a ver sorpréndanme sorpréndanme a ver qué parte no han entendido vamos con las manitos alzadas para poder interactuar Pedro Pedro ya puedes activar el micro Pedro adelante o por atrás como tú prefieras Pedro hola hola me negarás tres veces Pedro me negarás tres veces a ver cuéntame Pedro ya bien bueno te comento y bueno todos en la comunidad también qué te ha parecido la clase de hoy Pedro la primera interesante yo recién llevo menos de una semana suscrito soy cuantiminati por un tema puntual y justo estaba con Walter y me recomendó conectarme para justo tocar ese tema contigo porque normalmente yo antes vengo de los sistemas de gama baja que mencionas los roleteros que por un tema de que ya hay esas billeteras que ya no se usan pues mucha gente no ha podido roletear de las tarjetas de crédito el hecho es que en ese espacio que me quedé en el aire comencé a averiguar ciertas billeteras que no tuvieran impacto tributario pero si me permitieran efectivizar el dinero ya todo impacto tributario lo que pasa es que eso es una falsedad más falso no te dicen o no saben algunos que enseñan pero las billeteras están supervisadas por la SBS LIGO BONUS o sea todas están supervisadas por la SBS entonces en algún momento te va a llegar un documento o sea ellas al estar supervisadas que es lo que pasa no sé si has visto los correos que les llega a veces a ustedes que recargan a su máxima expresión como son billeteras ojo que está hecho para el público mortal el estándar ¿no? ¿cuánto gana una persona promedio? mil veinticinco soles el sueldo mínimo quiere decir que está hecho para una persona que gana mil mil quinientos soles dos mil ya es una persona adinerada entre comillas en ese nivel entonces esas billeteras está hecho para ese sector de la población pero ¿qué pasa? ustedes la utilizan o les han enseñado a utilizar esas billeteras para capital de trabajo cosa que no fue hecha para eso igual como las tarjetas de crédito que son para consumo pero al efectivizarla la usamos para capital de trabajo entonces al usarla como capital de trabajo ustedes no efectivizan pues quinientos soles mil soles o si lo hacen porque sus límites suelen ser quinientos novecientos noventa y nueve lo hacen varias veces eh utilizando su tope mensual o su tope diario lo cual para el sistema de ellos es sospechoso porque dicen a ver una persona que gana mil dos mil soles que ya es bastante entre comillas como es que diario está moviendo dos mil o tres mil soles diario o sea lo que una persona al mes gana lo mueves diario ya tú dirás ya dos días tres mil seis mil tres días tres mil nueve mil o sea eso para ellos que están en ese nivel lo ven sospechoso dicen aguanta este no es una persona normal porque está moviendo lo que gana una persona en un mes en unos cuantos días y te llega la famosa el famoso correo la cartita donde te dice que justifiques de dónde y hacia dónde estás moviendo el dinero esa cartita ha llegado de AstroPay ha llegado de Global 66 también llegaba de Bonus y también llegaba de Ligo o sea incluso hasta de ahora es decir Prex también Prex empezó a bloquear nosotros dejamos de usar esos sistemas porque como nosotros nos movemos en alta gama en esa época yo sí usaba no voy a negar hace tres años o dos años atrás antes que iniciáramos el proyecto Cuantiminati yo usaba baja gama es más el que le puso la clasificación de baja media y alta quién crees que fue o sea ahorita todo el mundo habla de baja gama gama media gama alta a ver dónde está dónde dicen que existe esa clasificación qué norma qué reglamento qué ley no hay todos se han guiado de lo que yo dije en algún momento como referente en ese sector yo empecé a hablar y los clasifiqué dije un día existe la gama baja existe la gama media y existe la gama alta y yo me voy a mover en alta gama eso fue lo que dije en el 2022 y a partir de ahí todos los calichines todos los pulpines empezaron a hablar de baja gama gama media y gama alta y ese es el estándar del lenguaje que tú ves porque no existe un referente no hay un manual no hay un documento oficial porque en realidad no existe gama baja no existe gama media a mí cuántico se le ocurrió dar esos nombres y por eso está establecido así en el mercado y yo dije en esa época en ese año que yo iba a moverme solo en alta gama y menosprecié la baja gama para marcar una diferencia de que yo soy cuántico y el resto es el resto los famosos niños emprendedores y yo tuve esos problemas a mí me bloquearon la BIN me bloquearon la prex me bloquearon la agora me bloquearon ligo me bloquearon bonus todas me bloquearon ahora ¿por qué me bloquearon? porque nosotros le sacábamos la mugre pues yo en bonus diario ojo mira para que tú veas el nivel al que nos movíamos en esos años yo diario iba a los cajeros y sacaba 35 mil soles diario en esa época existía lo que se llama el ruleteo al infinito ahora no existe el ruleteo al infinito murió ya tengo ya yo fui responsable de que eso se acelerara así como la chica de posicionate la pulpina esta fue responsable de que casi se muere el sistema recaudo ya yo soy yo soy consciente pero en esa época estaba cagado yo lo hacía por necesidad pero ahorita la gente que está saliendo no está necesitada pues están bien económicamente ellos lo hacen por vender que es diferente yo lo hice por necesidad yo sacaba 35 mil soles diario quiere decir que en 10 días yo sacaba 350 mil soles por eso nos bloqueaba en ligo yo reventaba ligo ligo tenía una capacidad diaria de 10 mil soles por tarjeta nosotros teníamos 30 tarjetas ligo o sea yo iba así con mi maletín así con barajas de tarjetas y sacábamos 30 mil 40 mil 50 mil soles en un día andando con nuestro con morralcito con billete ahí o sea a esos niveles nosotros lo llevábamos por eso le decimos niveles cuánticos ¿sabes? ¿quién nicho se atreve a hacer eso? pero es porque nos quedaba chico igualito hicimos con prex le sacábamos la mugre porque sus límites de ellos para nosotros era lo básico o sea es un sencillo pues ahora existen niveles ¿no? yo sé que para algunas personas y no se ofendan 500 soles o 1000 soles es bastante para hacer algún emprendimiento pero cuando ya tú te mueves en las ligas medias ni siquiera en las mayores 1000 soles no sirve para nada para nada te sirve 1000 soles o 3000 soles los verdaderos negocios se hacen con 10 mil con 20 mil con 50 mil con 100 mil con 200 mil soles se mueven los verdaderos negocios lo demás es un juego de niños ¿no? es un juego de niños y por eso yo dejé de usar gama baja porque eran inestables funcionaba no funcionaba nos bloqueaban era una limitante era una joda realmente ya cuando decidí solo manejarme en alta gama decidimos protegerlo por eso es que yo no hablo de alta gama o sea menciono las marcas pero no vas a encontrar información usamos Quanticash a ver ¿qué es Quanticash? ¿quién sabe qué es Quanticash? no hay información en redes ni yo hablo de eso en redes usamos JustoPay usamos FastPay usamos Quayas Perú usamos Altoqueya usamos Mister Cash usamos Caleta Cash usamos RTF Cash todos esos sistemas que te acabo de mencionar no hay información ni en TikTok ni en Facebook ni en YouTube ¿por qué? porque lo manejamos de manera privada de manera cerrada justamente para protegerlo solo esta chivola de Posicionate empezó a hablar a diestra y siniestra revelando la estructura de recaudo que pertenece a alta gama y lo expuso demasiado o sea le dio el conocimiento a niños y estos niños la cagaron como siempre porque recuerda que un gran conocimiento conlleva una gran responsabilidad y fueron irresponsables a darle tanto conocimiento a gente que simplemente quería sacar dinero ruletear o cagar al banco esa es la razón mi estimado Pedro así que estás en un buen lugar esperemos que estos sistemas duren buen tiempo y puedas sacarle tú el máximo provecho pero va a la par sacas dinero de las tarjetas digamos tú sacas 60 mil soles en un mes tienes que justificar los 60 mil soles de manera tributaria como lo acabamos de ver el día de hoy con los diferentes niveles ya no quieres hacer eso no te quieres complicar la vida porque el contador cuesta 200 soles al mes en 10 meses vas a pagar 2000 soles entonces no quieres complicarte la vida ya entonces tienes que usar sistemas de alta gama de efectivización que tengan justificación de esa efectivización quienes lo tienen en el orden de prioridad alto que ya el número uno el number one es alto que ya luego otro que es formal y que te da justificación es NR también te lo da Fast Pay también te lo da Just Pay son muy pocos sistemas que te permiten justificar esos movimientos para cuando Sunat te observe el tema del ITF entonces todo eso también lo vas a ir aprendiendo en el tiempo o sea usas al toque ya y listo no hay problema pero el detalle del toque ya es que te cuesta el 1% o sea hay una comisión que pagar ahí ¿no? y en cambio en Quanticash es 0% pero no hay justificación o sea ahí tú te la juegas ¿no? o sea tú tienes que elegir entre pago y me protejo o no pago y me expongo ya yo veo si me protejo básicamente es lo único que tienes que elegir no sé si hasta ahí tienes alguna otra consulta me estimó Pedro o peor te mareado sí, sí de hecho justo ahí es donde parten todas las preguntas que tengo y en mi situación que me encuentro ahora porque a mí me vendieron el roleteo como puntos para canjear productos entonces mientras yo más roleteaba en montos de 500 soles más puntos obtenía para obtener productos gratis de los bancos y eso fue lo que me vendieron y más yo pregunté esto no me genera impacto en aquel tiempo y me dijeron que no no tú tranquilo haz movimientos 500, 500, 500 y no pasa nada el hecho es que con lo que cayó FPI que ya no existe muchos quedaron en el aire ya no dieron soporte comencé a averiguar por mi propia cuenta con la idea de obtener puntos en esto metí la pata lo reconozco porque fue por eso que incluso compré el curso de Contiminati que comencé a hacer movimientos en EasyPay ya escribí correos y todo sí sé que genera impacto tributario por correo EasyPay que era Tunki Ayuda me dijeron que no no genera ningún impacto tributario bueno en base a eso comencé a hacer movimientos de 500, 500 por estos puntos resulta que me reuní con un amigo que es contador que me justo le comenté ese tema y me dijo que sí genera impacto tributario ahora más con el CIRE todo esto o sea ya estás frito pescadito me dice comienza a buscar cuánto es lo que has movido hasta el día de hoy y resulta que tengo más de 400 438.500 en movimientos ya sí sí o sea es demasiado alto el hecho es que en mi caso tengo ingresos de MIFE tributario tengo ingresos con recibos pronorarios tengo un contador que al contarle la situación todo esto me ha permitido generar recibos pronorarios de 40.000 para poder sustentar digamos este desbalance también bueno me exoneró de la cuarta categoría el hecho es que también como soy casado a mi esposa se emitió igual 40.000 de recibos pronorarios son algo de 86.000 creo entonces traemos el tratado de ver esto justo lo conversé con Walter Walter me ha dado soporte e inclusive le tenía una duda ahí viene la primera duda este José Manuel que es yo que tengo un RUC10 con MIFE y tengo mucha inconsistencia por el roleteo que hice antes en desconocimiento de esto podría tener un RUC20 que me permita mover ingresos en el RER para poder sustentar estos ingresos mayores no acá vamos a aclarar lo siguiente o sea la respuesta es sí y no sino que lo que quiero que entiendan es que el impacto es hacia tu persona y no hacia la empresa cuando uno crea una empresa por lo general es cuando quiere mover más dinero en la vía real pero la empresa va a generar su propio ITF y esta va a ser observada sobre su declaración digamos en la cuenta de la empresa o las cuentas entran al mes 50.000 soles deberá declarar en su PDT 621 mínimo 50.000 soles a más o sea no te ayuda en nada a tu RUC10 porque son dos entes totalmente separados o sea una cosa es el dinero que entra a la empresa y lo que mueve y declare y otra cosa es el dinero que entre a tus cuentas y lo que tú declares lo tuyo se soluciona fácil pero requiere dinero es decir si tú has tenido inconsistencia o movimientos por 400.000 lo único que tienes que hacer es cerrar tu RUC10 en el año 2023 con 400.000 simple solo que eso no es tan no es tan barato uno digamos vamos a vamos a redondarlo a 500.000 para que veas el impacto 500.000 imaginemos que no tienes compras para que tengan una idea el problema uno es el IGB por 0.18 estás hablando de 90.000 soles de IGB digamos que tú lograste acumular en el año la mitad en compras o sea 250.000 en compras 500.000 en ventas 50.50 esto sería la mitad entre dos tú estarías pagando 45.000 soles solo en IGB y sobre eso vamos jugando no dices no logré acumular un poquito más me hicieron un favor por acá por allá si usas mi técnica 90.10 80.20 lo malo es que eso se hace desde un principio no al final o sea ya no se puede hacer digamos 500.000 le aplicamos el 90% por 0.9 quiere decir que tú tendrías que haberte asegurado durante todo el año con 450.000 soles en compras eso haría ya eso haría que mira por 0.18 habría 81.000 soles de IGB de compras crédito fiscal menos los 90.000 tú solo pagarías 9.000 soles de IGB durante todo el año primer problema resuelto igual son 9.000 soles ahora segundo segundo tema segundo costo de 500.000 tú pagas el 1% por estar en MIP tributario ¿cuánto es el 1% de 500.000? 5.000 soles es todo 5.000 van 5.000 más los 9.000 ya tienes 14.000 soles tu costo anual a eso súmale el contador ya que tu contador te clave unos 250 soles por 12 son 3.000 soles 3.000 soles más 14.000 entonces ya van 17.000 soles ya controlamos IGB ya controlamos contador ya controlamos impuesto a la renta este mensual como usaste la técnica 90.000 el balance prácticamente quedó cubierto ya entonces al ojo al ojo al ojo al ojo de 500.000 tú vas a pagar el 2% por 0.02 son 10.000 soles de impuestos pero tú ya pagaste el 1% ya el 1% de los 500.000 es decir 5.000 soles ya pagaste 5.000 soles como ya pagaste 5.000 soles y te toca pagar 10.000 solo faltaría pagar 5.000 soles entonces tu carga sería 5.000 más lo otro que calculé que ya me olvidé 17.000 creo fue ya 17.000 listo total 22.000 soles a esos 22.000 le saco cuánto representa sobre los 500.000 y ahí tienes el factor por 100 tu factor sale 4.4 ahí está ves rara vez me equivoco eso quiere decir por qué crees que te digo que el factor en el MIPE está en 5% o sea está entre 2 y 8 en realidad con margen de error pero manejas una media de 5 cubriendo ya contador cubriendo todo tipo de costos o sea y ahí ya está calculado es decir tú tendrías que pagar más o menos el 5% de esos 400.000 dicho de otra manera pero todo eso se hace antes no se hace ahorita que ya estamos enero ahorita es bien difícil cuadrarlo en diciembre tenías para hacer los ajustes recibo por honorarios más compras ya tenía que tu contador proyectar el balance cerrabas y listo dejaba de ser un problema y nada más entonces acá la lección que hay que aprender y esto es para el resto el tema de acumular puntos y millas para viajes y canjear por cosas eso murió en el año 2019 más o menos sí en el 2019 murió yo enseñaba eso le llamábamos el super mantenido no sé si se acuerdan que yo hablaba del super mantenido cuántico ya porque vivía viajaba comía gratis eso desapareció ese año ya no se puede hacer ya los sistemas no permiten hacer eso y al hacer estos movimientos pasa lo que tú dices el pasaje que te ganas a nivel nacional o a nivel internacional versus el costo tributario de protegerte para evitar problemas al final te sale la misma chanfaínada de haber comprado el pasaje o sea no lo justifica ahora cómo podrías ahora beneficiarte entonces de todos esos sistemas ya no va no lo hagas no pases por las puras solo para acumular puntos lo que tienes que hacer es canalizar tu negocio o tus negocios con las tarjetas de crédito por ejemplo lo que acabamos de hacer hoy tuviste que pagar el RUS con tarjeta de crédito ya eso es algo que sí o sí iba a pagar o sea no había forma de evitarlo tengo que pagar los impuestos entonces lo pago con tarjeta y me genera un beneficio esa es la manera agua luz impuestos predial municipalidad arbitrios y todo todo lo que puedas págalo con tarjeta no vas a acumular miles y miles de puntos como antes se podía hacer pero por lo menos por hacer lo que normalmente estás obligado a hacer tienes ese beneficio y no pasa nada y concentrarse en generar la mayor cantidad de flujos posibles por ejemplo en mi caso yo ahorita en impuestos cuánto pagaré ya he perdido el control porque yo manejo 20 números de RUS que son parte de mi estructura ni siquiera de otros de mi RUS entonces estaremos pagando unos 10 mil o 15 mil soles de impuestos al mes ya entonces tú dirás ¿y tú crees que me duele? ¿me duele pagar eso? en parte no porque en realidad es gratis y eso es lo que la gente no entiende y todavía pero ¿cómo es gratis? si son 10 mil soles ya pues lo que pasa es que yo genero dinero al mes yo creo el dinero esto que ves cayendo se crea mediante negocios que es la venta o mediante comisiones que es la venta entonces por ejemplo ya vamos a dar un ejemplo más claro yo tengo un margen de 70% cada vez que vendo mi libro mira mi margen es alto quiere decir que si yo vendo mil soles gano 700 si yo vendo 10 mil soles gano 7 mil si yo vendo 100 mil soles gano 70 mil si yo vendo un millón gano 700 mil entonces ¿cuál es el meollo del asunto? y esto que te acabo de decir igual funciona contigo si tienes negocio funciona con el que vende celular con el que vende caldo de gallina con el que hace un corte de cabello compáralo con quien quieras la única diferencia es el margen un restaurante a la carta tiene un margen de 30 al 20 un restaurante de menú tiene un margen de 5 a 8 una bodega tiene un margen de 1 a 3 o sea la única diferencia entre los que tenemos negocios tradicionales es que nuestros márgenes son diferentes algunos ganan un mayor margen otros ganan menos margen pero al final ganamos un margen y ese margen en base a qué base se multiplica ventas señores el truco está en las ventas si tú ganas un 10% ganas un 10% de 10 mil o ganas un 10% de 100 mil o ganas un 10% de un millón o ganas un 10% de 10 millones entonces de qué depende que ganes más si sigues ganando 10% que tu base sea mayor y cómo haces que tu base sea mayor vende más tan simple como eso vende más tú me dices oye pero yo vendo iphones cuántos iphones vendes al mes venderé 100 ya vende mil vende mil cuál es el problema no yo vendo polos ya cuántos polos vendes al mes vendo 500 polos al mes vende 5 mil polos al mes qué necesitas mover el culo contratar venecas hacer tiktok hacer bailecito hacer campañas de tiktok ad facebook ad youtube ad google ad mover el culo contratar asesorarte mejorar o sea esa tarea es individual pero básicamente es generar mayores flujos que están amarradas a las ventas todo negocio tradicional está amarrada a las ventas y las comisiones están amarradas a las ventas lo interesante de las comisiones es que el margen es 90% a 95% porque cuando alguien te paga sobre una comisión digamos para dar un ejemplo real para que vean que esto no es teoría cuando yo vendo acá en miami beach peruano un lote yo gano el 15% ya el 15% ya ahorita cuánto está el lote el lote más misio está 75 mil ya 75% digamos que yo logro vender un lote de 75% en un mes vamos a sacarle el 15% yo gano 11 mil 250 soles qué pasa si yo vendo 10 lotes en un mes ya multiplico esto por 10 cuánto cobro 112 mil soles 500 ahora te lo voy a mostrar en tu cara pelada mira mira para que veas para que veas para que veas mira 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 quédate ahí quédate ahí lo voy a cargar ahorita quédate ahí quédate ahí quédate ahí acá está ya aquí está voy a compartir la pantalla para que lo vean para que vean que lo que digo es real algunos dicen que es humo pero yo digo que está que quema este es el control que yo tenía mis comisiones en el año 2022 cuando empecé en Miami Beach y ese es el registro de las comisiones que yo tenía y esta fue una de mis comisiones más altas en diciembre del año pasado no en este caso del 2022 mira de cuánto fue mi comisión recuerda que una comisión es ganancia pura para ti no es una venta te están pagando por una retribución de haber vendido un producto o servicio que no fue tuyo yo vendí un lote que nunca compré porque no es mío ya que dice ahí comisión lo vamos a marcar de rojo mira comisión de venta del lote proyecto Miami Beach peruano ya ese es ese es el concepto o sea ahí no hay costo yo compré el lote no ahí no hay costo eso es ganancia pura ya y cuánto cobré en comisión 123 mil 722 soles esa fue mi comisión por eso es que yo le digo al mercado se puede ganar más de 100 mil si comisionando o vendiendo tu caldo de gallina o tu celular que necesitas hacer vende 10 veces más es tan simple como eso se tienen que concentrar en las ventas especializarte en ventas llevar cursos de venta pensar en ventas soñar con ventas dormir con ventas tirar con ventas todo debe ser ventas 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 para que te vuelvas el mejor entrenarte con Alex Day con Gran Cardón con Anthony Robbins con todos los bravos de las ventas ahora último yo me he entrenado con el bravo de bienes raíces quien es el bravo de bienes raíces busqué el referente Tim Villafuerte entrené con Tim el mes pasado en diciembre fui a su taller pagué ahí yo estuve ahí grabé van a ver los videos que están en mi canal de YouTube y es muy bueno el pata porque está muy metido en ese sector hace años yo recién estoy haciendo los pininos en este sector desde que desde que empezó Miami Beach en el 2020 y siendo principiante en este caso yo soy nuevo en ese sector mira cuánto he hecho más de cien mil en un mes ahora imagínate cuando me vuelva experto cuánto Michi crees que voy a hacer cuando me vuelva experto porque para lograr estos resultados yo no soy experto soy nuevo soy calichín soy virginal en este mundo ya llevo recién dos años mi meta mi objetivo ¿sabes cuál es? está acá arriba mira se lo voy a mostrar acá arriba está mi objetivo yo lo trabajo así no sé si la cámara logra visualizar ahí arriba ese es un cheque que yo mandé a hacer ahí está mi nombre dice a la orden de José Manuel Cuántico fecha 31 del 12 pero no logré cumplir ese objetivo este año que pasó pero este año 2024 mi objetivo es lograr eso ¿qué dice ahí? 10 millones de soles y en referencia ¿qué dice? no sé si se logra ver dice ahí en referencia comisión de venta de lotes quiere decir que uno de mis objetivos ¿ya? ahí está lo voy a acercar la cámara para que vean uno de mis objetivos es comisionar en la venta de lotes durante todo un año por 10 millones de soles ahora para muchos eso es imposible de lograr ¿ya? para muchos y para otros va a ser posible ahora ¿por qué? yo creo que eso es posible porque en el año 2022 ¿ya? en este año que cobré estos 100 mil ¿sabes cuánto hice ese año? siendo yo nuevecito ya ese año yo cobré en total todas mis comisiones porque acá llevaba el control yo hice 496 mil 957 soles casi medio millón de soles en comisiones ahora si les acabo de decir que el meollo del asunto está en vender más ¿qué pasa si yo vendo 10 veces más de lo que vendí el año 2022 si yo me esfuerzo 10 veces más me amanezco 10 veces más aplico técnicas 10 veces mejores de las que utilicé cuando yo inicié en ese sector que dice que yo no ganaría 500 mil ganaría 5 millones de soles matemáticamente es posible existe el stock de cantidad de terrenos que permiten lograr eso en Miami son 47 mil lotes son 100 condominios es un proyecto para unos 5 8 años la pregunta es ¿quién va a vender esos lotes? tú te imaginas al pata a la persona que venda de los 47 mil lotes que te venda 10 mil lotes ya ese quiero ser yo simple alguien lo va a hacer puede que tú Pedro lo hagas Pedro que Julio Falla lo haga que Haynes lo haga pero cuántico es el que quiere vender la mayor cantidad de lotes en Miami y ¿qué es lo que va a ocurrir? cobrar comisiones de 10 millones de soles posible es matemáticamente ya lo he calculado entonces por eso es que uno de mis objetivos es ganar un millón de soles al mes que no es nada descabellado solo necesito facturar en mi negocio unos 600 mil soles al mes o 700 mil tengo medio millón y facturar unos 500 mil soles al mes en Miami Beach lo que logré en un año hacerlo al mes que no es nada imposible medio millón más medio millón un millón de ingresos mensuales 12 millones de soles al año entonces es posible ahora cada uno de ustedes tiene que hacer la matemática en su negocio yo no sé qué negocio tengas una bodega un restaurante una lavandería vende celulares vende accesorios vende su cuerpo no sé pero tienes que calcular cuál es tu rentabilidad cuál es tu volumen de ventas actual pico máximo pico bajo y luego tienes que mover el culo qué mejor local infraestructura atención al cliente automatización manejo de equipos contratas una veneca te asesoras haces branding creas marca haces tiktok o sea esa tarea yo no la puedo hacer por ustedes cada uno de nosotros tiene que hacer esa tarea lo interesante es que la podemos hacer juntos ya que cuando tú eres parte de una comunidad cuando tú eres parte de algo te vas a juntar así como yo te estoy contando estas locuras quizás a ti te sorprenda otros se identifican hay otro loco por allá que quiere mover por ejemplo cuando yo me junto con el doctor Verona ese es otro loco yo te digo 10 millones y ese bodón dice mil millones o sea te rompe el cerebro te hace ver chiquito algunos creen que esto es mucho dinero 10 millones son solo 10 millones cuando nos juntamos con el doc sus metas de él no son en millones son en billones o sea mil millones Miami Beach Perú es un negocio de 4 mil millones de soles porque si tú multiplicas 47 mil lotes que es el stock que tiene por 90 mil soles te va a salir más de 4 mil millones de soles que es el negocio que él tiene entonces ya es otro level a ese nivel ya yo no llego yo me conformo con un milloncito al mes me conformo con 10 milloncitos al año para empezar la pregunta es ustedes que me están viendo con cuánto se conforman no hay ni mucho ni poco si tú me dices no mira 10 mil solcitos al mes no más estoy tranqui estoy feliz listo eso es recontra súper fácil de hacerlo es más no sé por qué no estás ganando 10 mil soles al mes eso es fácil difícil es lograr 100 mil soles al mes bueno no difícil pero toma su trabajo o sea hay que estar amaneciendo hay que estar haciendo mucho esfuerzo mira estamos ya cerca de la una y media estamos aquí hay días que yo me quedo hasta las 5 de la mañana estamos sembrando para luego cosechar pero vamos en buen camino Pedro vamos en buen camino yo te recomiendo no solo a ti ya que eres cuantiminati sino al resto que le saque el mayor provecho a estos 12 meses que tienes con nosotros que espero nos acompañes hasta el 2035 pero no solo basta asistir a esta clase ni a las demás clases ni a los desayunos ni al sauna trata de sacarle el provecho a todo a todo viaja a la selva con nosotros conocerás a otros cuantiminatis cada cuantiminatis es un mundo es una historia mira dentro para que tú veas a qué nivel hemos llegado este año el año pasado se han integrado un ex funcionario de SUNAT tenemos a un ex funcionario de SUNAT dentro de la fila de los cuantiminatis dime quién tiene eso dónde hay eso dónde vas a encontrar a alguien que trabajó dentro de la SUNAT dentro de los cuantiminatis tenemos economistas abogados ingenieros arquitectos albañiles cocineros venecas todo hay dentro de los cuantiminatis todo encuentras de todo una variedad muy rica de conocimiento mucha técnica el bravo de bravos el que te acabo de decir conoces a alguien que alquile propiedades de cincuenta mil a ciento cincuenta mil soles al mes ya yo sí lo conozco es un cuantiminati casi siempre va a todos los saunas entonces si yo te digo que este pata que es bravo que puede yo aprendí de él muchas cosas le pregunté porque él ya está en el mundo inmobiliario años entonces yo escucho y pregunto a quien sabe más que yo entonces imagínate tú ir al sauna y encontrarte con esta persona todo lo que puedes aprender solamente estando a su lado y escuchándolo y eso es lo que mucha gente no entiende de los saunas el sauna que es una actividad muy simple es una cámara de vapor esto sauna no vale en sí el sauna es la excusa lo interesante es las personas con las que te encuentras en el sauna esas conversaciones que tú vas a tener ahí valen oro porque esas conversaciones no van a estar publicadas en un en una clase como esta porque ahí como no hay celulares no hay cámaras nadie graba se hablan las cosas como son a calzón quitado como suelo decir eso es lo rico del sauna y ahora si es tan rico porque no todo el mundo va porque lo hacemos día de semana cuatro de la tarde quien Michi va a un sauna cuatro o cinco de la tarde día de semana sabes quién va el que tiene plata y el que tiene tiempo y es lo que la gente no entiende tú no vas ¿por qué? pregúntate ¿por qué la mayoría de acá no iría? porque no tienen plata y no tienen tiempo y más que todo no tienen tiempo porque son esclavos de su trabajo a ver sal cuatro de la tarde de tu chamba no puedes entonces por eso es que el sauna es un espacio muy rico porque ahí te vas a encontrar a la gente que sí tiene tiempo y que sí tiene dinero y si una persona tiene tiempo y dinero ¿qué es lo que tiene? indirectamente tiene conocimiento y si tiene dinero significa que no solo sabe sino que hace cosas que generan dinero algo que posiblemente tú estés buscando entonces si tú ya sabes que hay muchas personas dentro de los cuantiminatis que tienen un conocimiento que tú no tienes y que hacen cosas que tú no haces para ganar un dinero que tú no ganas ¿qué es lo que tienes que hacer? rodearte de esas personas entonces tú no has comprado un libro tú no has comprado un curso de ruleteo lo que tú has comprado es la posibilidad de rodearte con gente que sabe más que tú que hace más que tú y que gana más que tú y que posiblemente en el tiempo te contagia al final ¿qué va a pasar contigo Pedro? vas a saber más vas a hacer más y posiblemente vas a ganar más pero eso depende ¿qué pasa si nunca vas al sauna? no vas a los desayunos no vas a los viajes a la selva no participas de ninguna actividad que hacemos entonces ¿qué va a ocurrir? te conviertes en un espectador alguien que solo mira que solo zapea dice estoy viendo estoy viendo ¿qué pasa? a ver si esto es real a ver si esto es humo ¿no? a ver dicen que cuántico vende humo vamos a ver si es humo pero lo que pasa es que si tú miras no va a pasar nada vas a mirar como nosotros nos equivocamos es correcto no siempre la vamos a hacer bien las cosas pero en verdad esa equivocación nos hace entender y aprender que por ahí no es corregimos y seguimos corregimos y seguimos o sea no todas las cosas salieron mal por ejemplo el proyecto CUI fracaso total me tuve que comer los CUIs lo hablé el 25 de diciembre cuando hice el balance el proyecto clínica un fracaso total ahí 50 mil soles invertido se fue a la michi o sea no todo lo que hacemos sale bien pero muchas de las cosas que hacemos más salen bien porque invertimos en sectores muy seguros ¿en qué? tierras propiedades bienes raíces no hay pierde lo otro solamente es como que para distraernos un rato entonces el me odio del asunto tampoco está en las inversiones está en la generación de flujos y es aquí donde cada uno de ustedes los que están viendo esto pregúntense cuánto michi están creando al mes si tú me dices no estoy creando dos mil soles al mes entonces preocúpate significa que el nivel de conocimiento que tienes y la experiencia que la vida te ha dado a la edad que tienes en este momento y de las cosas que estás haciendo en tu vida te permite en general solo esa cantidad ese es tu nivel así de simple porque si yo te dijera oye por qué no ganas cincuenta mil en un mes fácil pues no sabes y tampoco sabes qué hacer para generar esa cantidad de dinero porque nunca en tu vida lo has hecho en cambio alguien que ha ganado cien mil si me va a responder ah cincuenta mil fácil fácil entonces si tú me preguntas a mí cómo hacer cien mil fácil pues ya te di la respuesta comisionaje punto no hay más Nike no hay nada más que hacer pero pregúntame cómo ganar un millón ahí tengo que agachar la cabeza no sé compadre no sé cómo ganar un millón porque yo también estoy en búsqueda de esa respuesta el día que yo gane un millón te voy a decir y eso estoy seguro que va a ocurrir en unos años estoy en esa búsqueda y poco a poco vamos acercándonos a ese objetivo tú te imaginas que estés conmigo de acá un año dos años y yo logre ese millón sabes qué va a ocurrir contigo Pedro cuando estemos en el sauna que tú vas a aprender vas a saber cómo hice ese millón y es más yo te voy a invitar a hacerlo a ti esa es la gran ventaja por eso yo me junto con los bravos me junto con el doctor Verona que él mueve billones su visión es sobre billones y me junto con estos bravos de los cuantiminatis porque hacen negocios de alquileres de 50 mil de 100 mil de 150 mil soles a ver dime quién en tu entorno en tu barrio en tu cuadra en tu cerro alquila a 150 mil cualquier propiedad quién no hay no hay yo tampoco no conocía gracias al proyecto cuantiminatis ahora conozco ya puedo decir ese pata es mi pata mi causa que gana que bueno que si alquila mueve varios milloncitos que alquila propiedades de 50 mil 100 mil 150 mil soles al mes no mil solcitos 200 solcitos que lo que juegan normalmente los que los que declaran estos ingresos entonces son otros niveles son niveles por eso es que va a llegar un momento donde vamos a tener que separar a las ovejas de los leones y entre los leones van a estar los más bravos los que hacen caso los que se involucran y lamentablemente es así no sabes suena feo pero las cosas como son así que Pedrito espero que nos acompañes en esta gran aventura bienvenido al proyecto Cuantiminati y no sé si tienes alguna otra pregunta para poder seguir respondiéndola con respecto ya a lo que has mencionado obviamente este 2024 ya con lo que estoy aprendiendo dentro del curso bastante que bueno con respecto a lo de 2023 tengo que esperar alguna carta o tengo que conversar con mi contador para que envíe una solicitud hay dos posibilidades una que es una no te chape o no te detecte y nunca te llega nada pero tienes todavía cinco años para esperar es decir todo lo que ocurrió hace cinco años atrás ya te salvaste en este caso 2023 fue el año pasado tienes que esperar 2025 26 27 28 29 recién te vas a salvar o sea todavía no se sabe la otra es que tú te adelantes es decir que le digas a tu contador oye sabes que declaremos esos 400 mil ya paguemos lo que haya que pagar y regularizamos ya tú sabes que no pasa nada si lo haces ahora o lo haces cuando Sunat te notifique al final el resultado es el mismo yo te diría que si en esta línea del tiempo tu presupuesto no te va a dar o te va a poner en aprieto no lo hagas o sea porque hasta que te echa te va a pasar un año dos años tres años o puede que te salves y nunca te notifiquen y simplemente borrón y cuenta nueva y más bien desde ahora ten todo en orden o sea ahorita todo ordenadito todo como debe de ser y listo y así da igual si lo haces después o lo haces antes la única diferencia es que cuando la Sunat te llegue la notificación si tienes que moverte rápido y tienes que tener la plata en ese momento te puede agarrar frío ¿no? ahora en el peor escenario vamos al peor escenario ya Sunat te pone no puedes justificarlo y justo entras en quiebra no hay plata ya puedes mandar el diablo a Sunat como mandamos el diablo al sistema las deudas de las tarjetas préstamos la respuesta es sí pero eso ya es caso extremo extremo puedes decirle Sunat jódete no te pago no te pago hay inconsistencia ponme la multa 300 mil soles 200 mil soles 100 mil soles jódete no te pago no te pago y punto si se puede mandar al diablo a Sunat la respuesta es sí pero recomiendo que sea lo último que debes de hacer ¿por qué? porque cuando tú le mandas al diablo al Sunat mientras tú te blindes no pasa nada uno no hay muerte dos no hay cárcel por deudas incluso ante Sunat no hay no hay cárcel por deudas y lo que va a pasar es que te va a embargar vehículos pero si no tienes no hay nada que embargar te va a embargar propiedades pero si no tienes ¿qué te va a embargar? te va a embargar cuentas pero si todas tus cuentas están vacías todas tus cuentas están anuladas ¿qué te va a embargar? entonces si tú vacías tus cuentas anulas tus cuentas no tienes ninguna propiedad no tienes ningún vehículo eres inmortal incluso hasta para Sunat creas una IRL o una SAC y con esa SAC compras tu camioneta y jamás te la va a poder embargar ni retener creas una cuenta en Caja Huancayo a pesar de estar en rojo debiendo a Sunat y esa cuenta de Caja Huancayo jamás te la va a poder tocar Sunat o sea no es el fin del mundo eso es lo que te quiero decir Pedrito para que estés tranquilo incluso aunque la caes la recontra caes puedes seguir haciendo negocios puedes seguir comprando tu camioneta puedes seguir comprando un departamento y Sunat no lo va a poder tocar pero recomiendo hacer eso en casos extremos ya cuando ya sea pues ya no hay salida pues ya o sea pero igual ante esa situación no es el fin del mundo incluso puedes mandar al diablo a Sunat pero hay que evitarlo en la medida que se pueda a tu ex mándale al diablo a tu flaca si quieres pero la Sunat es la última la que le tienes que mandar al diablo ¿alguna otra consulta Pedrito? si o sea lo otro era generar más ingresos con eso lo regulo aún del 2023 o del 2023 ya no lo puedo regular lo que pasa es si puedes tú puedes retroceder 2022 2021 pero ¿qué necesitas? plata pues esa plata el cupón ponte hablamos del 5% en el factor calcula nomás medio millón por 5% estamos hablando de 25 mil soles que necesitas para regularizar todo el 2023 tú dices no también quiero el 2022 ya medio millón más son 50 mil tú dices no también quiero el 2021 ya cuatro años hacia atrás ya necesitas 200 mil no 100 mil necesitas entonces la pregunta sería oye ¿tienes 100 mil? tú me dices no no tengo ya entonces ¿de qué hablamos? o sea volvemos a lo mismo el truco está en dinero si tienes dinero hacia atrás puedes hacer lo que quieras y si no ajustar pues hasta donde se pueda todo se puede con dinero Pedrito hay que crearlo desarrolla la capacidad de hacer dinero todos pueden tienen dos ojos dos pies todos tenemos lo mismo lo único que les falta es desahuevarse nada más comisionar este año le voy a dar mucho énfasis a la creación de dinero por todos lados me van a escuchar hablando en TikTok crea dinero YouTube crea dinero y no solo te voy a decir crea te voy a decir ¿dónde? te voy a dar la dirección el teléfono los pasos masticaditos ya si con eso ya no la hacen ya olvídense olvídense no hay forma van a tener todas las facilidades y todas las herramientas para hacer plata listo Pedrito muchas gracias pasamos con Haynes Haynes adelante o por atrás como prefieras ¿qué tal? hola 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 Cuántico feliz año igualmente igualmente feliz año cuéntame gracias consulta reclamo si mira no muy buenas clases una dos preguntas sobre la cuarta categoría ajá si hago las si hago la suspensión por 45 este año 2024 perfecto ¿ya no es necesario que haga los recibos por honorarios? muy buena pregunta me olvidé hablar de eso señores es irrelevante hacer o no hacer por ejemplo en yo manejo 20 RUC les dije el 90% de esos 20 RUC no hemos hecho recibo que nos hemos olvidado da flojera lo hemos hecho todos van a cerrar en 43 mil porque son del 2023 igual este año todos van a cerrar en 45 da igual si hicimos o no hicimos ponte que hicimos sumamos solo 10 mil al año completamos la diferencia cuando la completamos ojo no completamos los recibos completamos la declaración ¿dónde se hace todo eso? en el DJ anual y eso que lo vamos a hacer en vivo así que chicos estén atentos a la conexión en vivo que vamos a hacer entre febrero y marzo la vamos a hacer con el contador y en vivo así como ahora en esta clase pagamos renta primera segunda tercera bueno cuarta no pudimos pagarla pero vamos a hacer los DJ anuales de persona natural en vivo para que ustedes vean cómo se cierra los 43 en vivo da igual si no hicimos ni un comprobante ni un recibo da igual si se hizo una cantidad ponemos la diferencia en ese rato cuando digo ponemos no digo que emitamos los recibos no se emite se declara la diferencia y simplemente cierra en 43 entonces ponte que no hicimos ni un recibo igualito cerramos en 43 y cuánto vamos a pagar de impuesto nada cero cero absolutamente ni michi simplemente lo hacemos para cerrar y quede declarado y consagrado que ganamos 43 en cuarta categoría en todos esos RUC y los RUC que mueven más plata como en mi caso por ejemplo yo voy a cerrar en 100 mil yo cierro en 100 oye ¿por qué cierras en 100? porque muevo entonces necesito esa protección ¿y cuánto le voy a regalar a Zuna? 5 mil lukitas le regalo 5 mil y gano 100 bingo lo hacemos linda así funciona mi estimado ah creo que se te fue el audio o sea no lo apagues para que no se te borre Keynes esa es tu primera pregunta la segunda sí no una re pregunta de esa cuarta o sea te refieres a que la declaración jurada ¿cuándo la hago? ya salió digamos ya ZUNAT lanzó el cronograma el 2023 por eso ya lanzó el cronograma para hacer la declaración del 2023 lo único que falta es que ya estén operativos los formularios son dos formularios si no más me equivoco es el 709 y el 710 aunque puede que me equivoque pero son dos formularios uno es para el DJ anual de persona natural donde se declara la renta de primera segunda cuarta quinta y rentas de fuente extranjera de esa estamos hablando y hay otra que también se declara que es la de tercera categoría la declaran los que están en MIPE tributario y los que están en régimen general en este caso por ejemplo yo voy a declarar ambas ¿por qué voy a declarar ambas? porque yo tengo rentas de primera segunda tercera cuarta y quinta la de primera segunda cuarta y quinta la declaro en un DJ y la de tercera la declaro en otro DJ son dos DJ si una persona tiene cuarta declarará en la que es la de personas naturales y si otra persona tiene solo tercera y no maneja las demás declara solamente esta y es indiferente que haya hecho o no recibos por honorarios por eso es que ya no nos preocupamos en la emisión de recibos nos da igual solo tienes que decidir qué nivel tú dices no, no quiero pagar nada cuarenta y tres mil no, quiero pagar algo porque necesito ya cien mil o sea, va a salir un cronograma para el 2023 ya salió el cronograma ya salió ya hace dos días salió lo que no hay es un cronulario acá vamos a ponerlo mira, vamos a vamos a buscar en internet para que veas el cronograma ya salió ya eso pues todos estos días eso ha sido una de las noticias en TikTok que han estado sacando la UIT que ya sacaron que es cinco mil ciento cincuenta y el cronograma ZUNAT acá está el cronograma yo tengo de RUZ de ocho K y esta de cuarta en nivel uno ya acá está mira si es este RUZ RUZ no no presenta declaración pero la cuarta acá están los cronogramas mira los que acaban en treinta normalmente empieza en en mayo bueno febrero marzo acá están los dígitos el 27 de mayo los que acaban en uno 28 de mayo pero esas son las fechas máximas en febrero suelen soltar el formulario entonces nosotros no esperamos a la fecha máxima si ya tenemos todo el cálculo entonces lo solemos hacer antes por eso que le decía que en febrero o marzo más tardar estaríamos ya haciendo los DJs anuales no necesitamos esperar al día del vencimiento el día del vencimiento es el día máximo que puedes hacer el último dígito del DNI se refiere a los no es el último dígito del DNI es del RUZ ah del RUZ claro tanto para RUZ10 y RUZ20 cuando es el DJ de tercera y es el solo para RUZ10 lo que son este para cuarta para cuarta es solo para RUZ10 este de cuarta no este de acá es MIPE este es para tercera categoría pero las fechas son las mismas o sea tercera y cuarta declaran la misma fecha no es que haya uno para no este de acá este cronograma es para lo DJ personal natural este es para el DJ no es lo mismo porque el número de RUZ10 y se va a ZUNAT y se declara simplemente no no se va a ZUNAT eso ya desapareció hace años todo es online ya no necesitas ir a ZUNAT para nada todo esto es de la página web por eso que lo vamos a hacer en vivo yo te recomiendo que te mantengas en la comunidad y el día que lo hagamos en la clase este vas a verlo ahora si no eres cuantiminati vuélvete porque ese es el día a día de lo que cosas que hacemos si ha sido ok gracias y la segunda pregunta es sobre el RUZ por ejemplo yo en 2016 al 18 hice bastante ITF porque cambiaba bitcoins pero no tenía ingresos declarados podría este digamos declarar ahora atrasado de esos años si se puede si se puede justo hoy íbamos a declarar uno atrasado pero no me acordé de quién era entonces por eso no lo hemos hecho en la clase del viernes creo que este el viernes tenemos clases los lunes miércoles y viernes en la siguiente clase voy a ver qué contribuyente era y vamos a hacer la declaración me comprometo a hacer eso porque es lo único que hoy no hicimos o sea vamos a declarar por ejemplo enero enero 2023 febrero pero así como hacemos enero 2023 podríamos poner enero 2022 una vez retrocedí tres años para una para un amigo que le ayudé a reconstruir y digamos una te perdona hasta qué número de años más que te perdone ya no tienes que preocuparte cinco años hacia atrás o sea digamos claro vamos a retroceder ahorita estamos 2024 ya 2023 2022 2021 2020 2019 ya 2018 las cochinadas que hayas hecho del 2018 hacia atrás ya no necesitas preocuparte ganó o sea 2016 ya estoy salvo ya no ya ya fue no necesitas tienes que preocuparte del 2019 para arriba ahorita ah ok si si no no hay forma que te haga nada ya pasó el tiempo cinco años nomás si cinco años nada más cinco años pero ya y cuántos son los saunas los diez saunas eh tú eres o no eres cuantiminati sí sí he sido no significa que ya no lo eres lamentablemente el sauna es solo para cuantiminatis y es más este año este año 2024 una de las novedades es que nos hemos vuelto más restrictivos el sauna solo va a ser para los antiguos cuantiminatis del año pasado que se llaman ahora los cuantiminatis estándar y este año solo los cuantiminatis premium que son los que pagan cinco mil soles son los nuevos cuantiminatis la nueva generación solo ellos tienen derecho al sauna y los que no paguen cinco mil este año se llaman cuantiminatis clásicos los clásicos no tienen derecho al sauna así como el el desayuno el desayuno también es solo para los premium hacemos desayunos todos los meses imagínate esto mira hay muchos que no lo han aprovechado en su tiempo desayunamos conmigo yo pongo el desayuno tú no pagas ni un sol y estamos cinco horas sentados así face to face y en ese momento me preguntas lo que quieras hacemos tu plan agarramos la calculadora te armo lo que quieras te respondo hacemos todas las casuísticas habidas y por haber y eso va a ocurrir todos los meses los doce meses del dos mil veinticuatro antes el dos mil veintitrés cualquier cuantiminatis podía asistir ahora a partir del dos mil veinticuatro solo los cuantiminatis del año pasado y los de este año pero a partir de cinco mil el resto ya no tiene ese beneficio no hay sauna no hay desayuno para los nuevos cuantiminatis que no sean de cinco mil o sea cada vez estamos restringiendo más solo los antiguos en tu caso tú eras cuantiminatis yo te recomiendo que todavía que no hacemos oficial el precio renueves ustedes ahorita una oferta que quedó hasta el treinta y uno de diciembre ustedes renuevan con quinientos soles flat por ahora ya te vuelves cuantiminatis nuevamente comunícate con cualquiera de mis chicos con warte con jenny no sé con quién tienes más confianza con ángela y este todos los con sandra estuve hablando ya entonces al toque asegura con quinientos porque estamos ya por lanzar hay dos sistemas que vamos a lanzar uno que es un sistema interno de nosotros o sea dentro de la marca estamos migrando a un sistema de gestión y control para llegar a otro nivel justo hoy día tuve una reunión con el de sistemas y ya este fin de semana se ejecuta eso no les afecta a ustedes en nada porque es algo interno de mi equipo y nos va a permitir controlar hacer muchas cosas que tomar mejores decisiones y luego viene el segundo sistema ese si les afecta a los cuantiminatis porque estamos modificando el servidor la aplicación el contenido la forma de verse todo está mejorando entonces va a ser más amigable más funcional y eso les va a favorecer a todos ustedes ¿no? y el final es del 2024 o el primer trimestre o semestre de 2025 vamos a lanzar un sistema de gestión para todos los cuantiminatis que está incluido por ser cuantiminatis entonces eso es algo que en el mercado actualmente no existe nadie lo tiene nadie 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 olvídate nadie o sea tú entras y vas a ver ahí inversiones das clic y te va a salir todo lo que compraste en la selva lo que compraste en Miami Beach las operaciones que has hecho las acciones que has comprado das clic y te sale el detalle ver mapa ver ubicación ver partida electrónica ver el documento que compraste ver videos ver fotos o sea vas a poder ver gráfico en pie gráfico en barra vas a poder ver dónde tienes más dinero tienes el 80% de tu dinero lo tienes metido en bienes raíces en cripto o sea va a ser algo bastante bastante loco ¿no? todo un sistema de gestión que los cuantiminatis van a tener disponibles ese nivel vamos a lograrlo más seguro en el 2025 cuando ya el libro esté 10 soles ahí va a costar 10 mil a mí se me venció el año pasado noviembre de 2023 o sea con 500 soles podría renovar un año más un año más y corre desde el día en que renuevas por ejemplo renuevas mañana hoy día tarde entonces en enero del otro año recién estaría venciendo ahora ya podría entrar a los desayunos y saunas sí todavía sí porque como no hemos lanzado el precio de 5 mil todavía al mercado por lo que estamos esperando que el sistema este este ya este fin de semana lo lanzamos y a partir de entonces ya no existe nada de eso ahorita todavía tienes suerte de que de que esos 500 soles existe por lo menos estos días solo los que fueron cuantiminatis dejaron de serlo ¿no? para el público general ese precio no existe ahora si quieren te paso una para que hackees mi propio sistema si tú eres ratatouille tú dices ah ya lo va a cagar a cuántico en vez de pagar 500 pago mil ¿qué estarías haciendo? dos años tú dices ah no esto va a durar hasta el 2035 pago dos mil me aseguro eso está permitido solo que nadie se le ocurrió preguntarme pero si tú eres ratatouille aseguras 500 varios años pero bueno hasta el 2035 claro habría que calcular son más de 10 años estamos dos mil veinticuatro más diez son once años tendrías que pagar 500 por once ¿y si te pasa algo? si me pasa algo no estoy seguro la verdad buena pregunta o sea todo lo estoy haciendo de tal manera que no me necesite en la mayoría de los casos digamos tú compraste dos hectáreas yo me muera o no no cambia tus dos hectáreas siguen siendo tuyas lo único que no funcionaría es que ya yo no estaría en el desayuno ya no habría desayuno ya no habría este zoom por ejemplo en vivo no vería mis grabaciones entonces hay cosas que ya no como Gil y hay cosas que sí ah como el doctor Gil ah y ese también les chismeo lo que se viene también este año no solo voy a hacer mucho hincapié en el mercado o sea en tiktok en youtube me van a ver en redes hablando mucho del tema de comisiones porque la gente no lo tiene claro o sea generación de flujo nadie habla de generación de flujo puro rulete financiamiento todo el mercado se ha abundado de eso inversiones pirámides estafas casi eso no hay pero hasta ahora nadie se ha atrevido a decir cómo ganar dinero todo es potencia yo voy a hacer el primero que hable así al detalle ganas dinero así ganas dinero así así tal dirección tal teléfono tal forma acá está mira clic 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 en vivo lo voy a hacer ese es uno y dos este año me voy a entrevistar con varios ya estoy haciendo la gestión este sábado falta que me confirmen en la noche puede que haya un zoom así nuevo o sea que no no es parte de las actividades normales donde me estoy entrevistando con diferentes personajes conocidos y no conocidos en este mundillo de las finanzas por ejemplo estoy entre estoy haciendo una cita para que me entrevist entrevistarnos con Kevin el que era antes el área de marketing cuando yo inicié el pato es un experto en marketing que tiene que ver con negocios con los emprendedores entonces darnos una batalla o un duelo o un conversatorio o un debate entre nosotros y hay un patita que enseña tarjetas de crédito que no recuerdo su nombre pero que habla de los sistemas de baja gama justo le he escrito para hacer un conversatorio y ya se me ocurrió el nombre hoy día le vamos a llamar hablando ruleteadas así como hablando huevadas el mismo diseño lo vamos a mandar a hacer Flyer pero en vez de hablando huevadas con Jorge y Ricardo este va a ser hablando ruleteadas entre cuántico y ahí pongo el nombre de los diferentes personajes un día le voy a decir a Enzo por ejemplo a Enzo a ver si me atraca entonces hablando ruleteadas entre cuántico y Enzo hablando ruleteadas entre cuántico y Néstor hablando ruleteadas y así entonces vamos a hablar sobre lo que normalmente a la gente le gusta ¿no? tarjetas negocios finanzas entonces creo que eso pegaría bastante ¿no? porque a veces la gente se aburre de que uno esté hablando uno solo en cambio cuando son dos es como un debate ¿no? y el otro le da la pregunta difícil el otro me responde el otro una vez me hice la entrevista con el ñañito emprendedor no sé si escucharon al ñañito tal que nos batíamos duro porque el ñañito tenía una posición sobre los negocios yo tenía otra posición sobre los negocios y pum nos dábamos y al final ninguno convenció al otro y a la gente le gustó porque ambas posiciones eran correctas solo que yo no comparto la forma en cómo él ve los negocios y él no compartía la forma en cómo yo veo los negocios al final ambas son valias ¿no? hay para todos entonces eso también es algo que se va a venir mucho este año me van a ver en diferentes entrevistas voy a ver si puedo ir a algunas radios o incluso ver si puedo llegar a algún canal de cable no creo llegar a canal abierta pero por lo menos a cable o tipo Willax algo así voy a ver la manera de llegar porque todo lo que yo hablo y enseño está hecho para todo el mercado peruano cualquier persona mayor 18 que mueva plata formal o informal necesita requiere los conocimientos que yo tengo le va a servir va a potenciar entonces solo que la gente no se no sabe quién soy y muchos creen que es humo pero como suelo decir yo no vendo humo que quema algunos dicen que es pirámide yo digo no es un círculo pero de oportunidades no muchos profesionales no saben que hay cinco rentas dentro de los cuantiminatis hay gente que ha hecho maestría hay gente que ha hecho maestría que se acercaron una vez uno se me acercó ahí Manolito me dijo mira yo tengo una maestría y nunca me han hablado de esto me he aprendido me dijo he aprendido más contigo acá en que lo que toda la maestría que he llevado porque yo voy directo al plano voy a la práctica en el día a día de todo emprendedor pero ojo como viendo las esferas grandes existe un nivel mucho más arriba que yo no manejo que es el mundo corporativo o sea yo les puedo ayudar a todos los chiquititos digamos a una media y nuestro techo máximo serán 10 millones de 10 millones para allá ese es otro mundo es el mundo corporativo pero muy pocos van a estar en ese nivel por eso es que ahí no tienen de qué preocuparse va a demorar muchos años en que alguno de nosotros supere los 10 millones a más bueno en mi caso ya apunto a unos 100 milloncitos no sé qué apuntan ustedes pero ese es un nivel en el cual no estoy pero me rodeo con gente que está ahí uno de ellos por ejemplo él ya sabe lo que es mover 100 millones si yo fui a Casma también no él es un bravo de bravos olvídense y cuándo es el próximo viaje a a Guaitía los viajes para el 2024 son estas fechas marzo pero no sabemos qué día casi siempre son finales de mes junio son 15 días que viajamos en junio pasadas las quincenas la fiesta de San Juan la pasamos allá octubre también suele ser finales de mes y diciembre pero diciembre más que ver propiedades más es el tema de la chocolatada y los regalos que llevamos a los niños de la selva de pasadita como que vemos uno que otro terreno pero no es el fuerte el fuerte donde todos los cuantiminatis deberían de viajar o la mayor parte es en junio ¿por qué en junio? porque es verano es muy fácil entrar a los terrenos y como vamos 15 días recorremos todo lo que hemos comprado esa es la única fecha donde sí nos da tiempo para ir a cada punto que hemos comprado uno por uno vamos a Tangarana Primavera Chonta a todos a todos a todos así paramos señores acá se ha comprado seguimos avanzando acá se ha comprado cruzamos un río acá se ha comprado hacemos un recorrido por todo lo que hemos comprado entonces es una muy buena fecha te diviertes come rico ves buenos paisajes aventura encima conversamos conoces otros cuantiminatis te distraes o sea olvídate quizás regreses con tu guambrilla con tu guambrillo o sea bacán es una muy buena experiencia te distrae te relaja y encima tienes oportunidad de comprar terrenos a precios muy bajos lotes de 500 soles 600 mil hectáreas de 1500 soles 1800 soles 2000 soles la hectárea con título o sea olvídate es una locura eso no hay no hay en ningún lugar claro es momento de aprovechar y comprar en esos terrenos para holdearlos ahí 20 30 años no olvídate olvídate el proyecto cuantiminati el plan de jubilación que lo hablé ya dos veces en internet está publicado lo hablé fin de año en el viernes cuántico y lo voy a seguir hablando este año o sea yo estuve ahí claro nosotros tenemos un plan no necesita si quieres esperar 20 30 años o sea el plan de jubilación con respecto a los terrenos se ejecuta entre el 2030 y el 2035 que básicamente es dejar de comprar y empezar a construir y alquilar punto simple no hay mayor ciencia si tú tienes 10 propiedades y cada propiedad te está generando en alquileres un residual de mil soles mil por 10 tienes 10 mil de jubilación todos los meses en pasivo puro sin abrir local sin hacer campañas de facebook sin tanta chanfa y nada si te entran 5 mil soles por cada unidad inmobiliaria construida y alquilada y tienes 10 te entran 50 mil soles y si en cada una te entran 10 mil soles dos locales comerciales abajo cuartos en la segunda y tercera planta quinta departamentos todo eso lo alquilas 10 mil soles al mes por unidad por 10 te caen en pasivo puro todos los meses 100 mil soles al mes o sea que un cuantiminati el más monce de los monces así el recontrachimonce el más flojo el más vago el que se levanta tarde el que no va al sauna no va a las claves el más monce 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 estará ganando pues unos 5 mil soles al mes en pasivo puro ya jubilado así no trabaje a partir del 2035 en adelante y el más bravo de bravos o sea el que me siga los pasos debe estar sobre los 50 mil a 100 mil soles al mes pero en pasivo puro yo dejo de vender libros eso deja de vender celulares julio deja de vender su cuerpo entonces todos dejamos de hacer lo que estamos haciendo en este momento y solo nos dedicamos a gastar el dinero vemos en qué crucero vamos a ir a qué parte del planeta vamos a viajar a qué restaurante 5 terriores vamos a ir nos vamos a pelear por pagar la cuenta o sea eso es lo que nos espera los cuantiminatis o sea nos vamos a rajar haciendo saunas haciendo desayunos haciendo clases amaneciéndonos todos estos años para luego disfrutar o sea lo que estamos haciendo ahorita es sembrando sembrando vamos a volvernos millonarios no vamos a volvernos ricos no pero vamos a estar cómodos creo que una persona con 10 mil 50 mil o 100 mil soles al mes sin trabajar sin abrir local sin manejar personal puede vivir y morir dignamente que es lo que queremos todos entonces eso nadie piensa en eso por eso esto no es un curso esto no es un libro no es un taller o sea esto es una experiencia el proyecto cuantiminatis mucho más mucha gente no lo entiende aprovecha para que para que continúes y ahorita este en impuestos en Aguaitía esos terrenos es casi nada ¿no? en IGB es cero y en lo que es renta pagas lo mismo que acá o sea digamos si abres un RUS acá o allá es lo mismo si abres un RER allá este IGB cero cualquier giro y impuesto a la renta es 1.5 sobre ventas viene a ser lo mismo que en Lima por cada 10 mil soles 150 soles y si no me refiero a municipalidad impuestos municipales es que impuestos municipales en sí no existen ahora si hablamos de propiedades estás hablando de que toda propiedad tiene lo que son el predial o el famoso autoavalú eso lo paga en todo el Perú es normal si una propiedad no tiene nada construido o sea terreno de Rías o monte el pago del predial es ridículo 10 soles 15 soles por año ojo por año cuando ya construyes cuando ya construyes ese predial sube ¿no? en este caso nosotros no vamos a construir nada hasta el 2030 o sea que hasta el 2030 tú no te tienes que preocupar otro dato otro dato que les pasa porque muchos no lo tienen claro no pagas el predial todos estos años no pagas 2023 2024 no pagas no pagas ya en 2030 regularizas no pasa nada en 2030 vas y pagas todos los años que te vio pagar o sea no te van a quitar no es como acá no embargan te viene tu coactivo o sea eso es acá por lo que ya la ciudad ya se ha desarrollado y el hacerlo aquí te va a embargar tu monte tu árbol a nadie le interesa entonces no es algo de los cuales ustedes tengan que preocuparse en esta línea del tiempo solo preocúpate en hacer plata y comprar tierras ese es el medio del asunto crea dinero y asegúralo en tierras y una pequeña parte lo juegas en riesgo no compra cripto mételo a forest presta el dinero no tengo criptos más bien lo voy a invertir ahí no si si está bien está bien esa es básicamente la estructura porque justo ha subido el bitcoin claro justo volvemos este año también a Holt eso es algo que lo estuve pensando hacíamos Holt cuando iniciamos el proyecto Cuantiminati Holt me refiero a comprar criptos lo hicimos enero 2022 febrero en abril lo dejamos de hacer mayo ya dejamos de comprar criptos y ahora este año estoy pensando volver a hacer Holt todos los meses hago un zoom donde yo compro 100 a 500 dólares en cripto y lo guardo en una billetera descentralizada y de paso explico que es una billetera descentralizada como es que compro las criptos donde lo compro como lo transfiero o sea para que la gente vaya entendiendo entonces vamos a volver a hacer Holt en cripto que eso también te dará plata de acá 10 años en 2025 viene la gran subida si si cuando hacemos Holt pensamos en tiempos más largos yo he hecho Holt en ADA en Tron en BTC en Ethereum y no sé en qué más pero he hecho Holt en varios tipos de moneditas entonces este año va a ser un año interesante va a ser un año donde volvemos al Holt hacemos entrevistas cosas que no habíamos hecho antes hablando ruleteadas nos vamos a enfocar mucho en enseñar a las personas al mercado en general a hacer dinero comisionando básicamente que todo el mundo aprenda a comisionar que haga comisiones y luego al tema de las inversiones pero en bienes raíces donde no hay riesgo no hay forma que digas perdí mi dinero es imposible son tierras con títulos no te va a pasar lo que nos pasó en Omega Pro en Antares en ganancias deportivas las tierras no tienen riesgo el único riesgo es que no seas parte nada más listo James bacán el desayuno habla con Sandra o con Walter o con quien hayas hablado y bienvenido gracias listo vamos a hablar con Julio Falla Julio Falla es una falla Julio Julio no nos falles habla que tal como estás cuéntanos que tal uy yo tengo varias preguntas son las 2 de la mañana ustedes no tienen sueño normalmente me acuesto hasta ahora y me levanto a las 7 8 y estoy despierto bacán bacán ustedes son de los míos los bravos los niños están durmiendo ahorita mira solo han éramos más de 100 y ya vemos casi la mitad la mitad de estar durmiendo pero no hay problema lo bueno es que esto se ha grabado y lo van a poder ver en YouTube a ver cuéntame Julio cuál es tu consulta pregunta reclamo vamos primero por la primera pregunta este si abro una empresa en la celda donde está libre de IGB puedo sacar una sucursal porque recuerda que yo tengo una empresa de aire acondicionado refrigeración electricidad pintura de fetería entonces podría abrir una empresa en la celda solamente aire acondicionado y poner una sucursal acá eso me libra de impuestos acá en Chiclayo o bueno del IGB o no 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 justo ese es el error que la mayoría comete cuando cree que porque no hay IGB lo abre allá y lo vende acá para que el IGB sea efectivo el no pago de IGB la regla es que la venta del producto o servicio se realice allá si tú abres una sucursal y vendes en esta sucursal donde no aplica ese beneficio este sí tendrá IGB entonces el negocio tiene que estar allá la dirección tiene que estar allá y las ventas se realizan en la celda da igual si lo haces con RUC 10 o con RUC 20 por eso es que los que estamos en Lima lo que hacemos es utilizar los rubros que están exonerados del IGB a pesar de no ser selva frutas, verduras, pescados mariscos, animales vivos libro taxi y educación pero educación no lo contamos porque nos requiere la resolución del ministerio entonces todo lo demás cualquiera de esos giros en Lima o en cualquier región que no pertenezca a la selva estaría exonerada a pesar de ser una dirección que no tiene que ver con la selva pero el rubro en el que tú estás aire acondicionado no aplica o sea fuiste no hay forma que te sales tú sigues el tratamiento normal de cualquier negocio lo otro es yo tengo la empresa que soluciones por Perú justo lo te mando el RUC pero yo lo tengo con RUC 20 entonces para este año yo tengo una meta por ejemplo el año pasado me vendí 138 equipos en todo el verano mi meta ahorita es 500 equipos para este verano entonces lo que voy a hacer es crear otra empresa para ponerlas a competir acá en Chiclayo esa la quiero hacer con RUC 10 porque yo tengo mi recibo pronorario normal pero esta la quiero hacer con Viper entonces voy a abrir una empresa que ya está debo cerrarla con el contador la otra semana incluso ya tengo visto dos locales pero ese ya va a ser físico porque yo no tengo un local físico desde pandemia entonces como ya tenía los clientes ya no no me preocupé por eso pero en este caso como tengo una meta necesito necesito crear otra empresa este aparte pues estoy este trabajando como mi meta son 500 equipos este verano estoy trabajando con tema de marketing a mis clientes incluso este les digo que por recomendación se ganan el mantenimiento gratis tengo un grupo que lo saqué incluso se me vino una idea y lo lo lancé por grupos que tenía en acá en Chiclayo donde había varias personas el grupo de Facebook me lancé una publicidad de comisión prácticamente me vendes un aire acondicionado y te ganas 100 soles y así de los un montón que me hablaron quedaron como veintitantos veintitrés lo que son diez son los que me mueven aire acondicionado y se ganan semanalmente tengo algunos que se ganan ochocientos quinientos trescientos solamente por vender aire acondicionado entonces he buscado maneras de tratar de llegar a mi meta justo así así que ya saben si es que quieren ganar su comisión pueden vender un aire acondicionado mira tú eres cuantiminatis si o no si premio aprovecha aprovecha publicar en los veintiséis grupos de la comunidad la convocatoria para comisionistas porque todo el mundo quiere plata así que esa es una dos puedes publicar tus productos porque dentro de los grupos el noventa por ciento son emprendedores así que alguno pueda necesitar un aire tienes posibilidad de clientes captar comisionistas lo otro es en los full days que damos que en este domingo lo va a haber todos los meses damos un full day que le llamamos symposium ustedes los cuantiminatis tienen la posibilidad si me indican antes yo les doy un espacio para que tú hables de tu marca entonces tú me dices ya mira quiero hablar de mi marca presentarme a los cuantiminatis dame diez minutos quince minutos media hora yo normal te la doy porque dura catorce horas o sea hay espacio para meter a cualquiera ¿cuál es lo interesante? más que te presentes a los cuantiminatis es que yo grabo ese espacio y grabo por separado por bloques alguien viene de ventas grabo la sección ventas Claudia habla de numerología hablo de la sección numerología entonces tú hablas de aire acondicionado grabo la sección de aire acondicionado todo tu bloque lo grabo y lo subo a youtube que es el canal donde tenemos ya casi cerca de ciento diez mil suscriptores entonces indirectamente se te hace una publicidad ya en la descripción se pone tu link ¿no? clica acá para pedir tu aire acondicionado para bla 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 entonces es una forma de apoyar a los cuantiminatis o entre nosotros apoyarnos ¿sabes dónde la vas a hacer linda? bueno te va va a tomar muchos años pero cuando entremos a la etapa de construcción en el dos mil treinta al dos mil treinta y cinco ¿qué crees que vamos a necesitar los cuantiminatis que vamos a construir nuestras casas nuestros depas nuestros cuartos allá aire acondicionado justamente todo el mundo va a crear aire acondicionado allá porque hace demasiado calor ahí ¿a quién crees que le vamos a dar prioridad a que atienda a todos los cuantiminatis? si tú hasta entonces eres cuantiminatis a ti ese es un ese es un gran negocio que muchos no se han dado cuenta ¿no? por ejemplo los que están metidos en maquinaria pesada perretería acabados baños electricidad videocámaras de videovigilancia circuitos cerrados todo eso se va a requerir en entre el dos mil treinta y dos mil treinta y cinco pero a gran escala porque vamos a hacer hasta entonces yo calculo unos veinte mil cincuenta mil cuantiminatis de los cuales pues unos cinco mil hayan comprado terrenos en la selva y van a ejecutar obras entonces necesitamos albañiles electricistas gasfiteros ingenieros arquitectos manejo de tecnología automatización de chapas con huella digital o sea quien michi va a hacer toda esa chamba entonces entre los cuantiminatis que cubran esa necesidad ellos van a ser los proveedores oficiales ¿no? donde ahí nosotros no vamos a ganar nada o sea digamos yo no voy a comisionar nada ahí lo que me interesa es que todos tengan la facilidad se aplique economía de escala y al ser muchos clientes entonces se puede dejar un precio más bajo y así evitamos comprarle un tercero un X que no nos interesa que gane ¿no? preferimos que alguien de la casa ganes igual vamos a comprar arena igual vamos a comprar cemento fierros o sea todo vamos a hacer igual entonces ¿qué mejor que apoyar a uno de los nuestros? así que Julio yo creo que hay grandes cosas que vamos a poder hacer de acá a unos añitos aprovecha todo lo que te acabo de decir y dale con todo este domingo va a haber el full day si este domingo porque en diciembre no lo hicimos si ya te sientes preparado te doy un espacio ahí tú me avisas anticipadamente y ya desde ya tienes tu video y si tú me dices no quiero estar todos los full days ya listo todo el año te hago tu video y eso no cuesta nada es un beneficio que tú tienes y todos los contaminantes tienen ¿qué te parece Julio? si es este domingo recuerda que yo soy en Chiclayo si es este domingo si se me parece complicado porque tengo programación ya con mis técnicos y normalmente ayer bueno desde ayer ya hice la promoción pues este fin de semana se me va a complicar ya para el siguiente domingo en febrero recuerda que todos los meses en febrero sí todos los meses así que no hay problema listo sí perfecto ¿alguna otra consulta? sí este con el tema del MIPE ¿me recomiendas el MIPE? recuerda que en RU20 sí es el MIPE ya mira vamos a hacer un cálculo matemático en el MIPE ya hemos calculado el factor estamos al 5% para que no te hagas bolas ya tú multiplicas el número de aires condicionados por tu meta posiblemente pase el millón con cada aire promedio ¿cuánto está? ¿1.500 soles? ¿2.000? el más económico está 1.400 llega hasta 3.600 el más top 2.500 la media 2.500 por 500 estás hablando de 1.2 millones ya entonces a esto le sacamos el 5% que sería tu carga tributaria 62.500 soles es lo que me sale ya ahora yo recuerda que quiero crear otra empresa para balancearlo o sea 250 o 150 no pero sigue siendo MIPE pues o sea a pesar que lo balanceé sigue siendo MIPE o sea es lo mismo lo que yo haría otra opción sería 2 RER ya sea RU10 o RU20 porque el aire acondicionado si entra en RER por lo menos la parte de la compraventa entonces RER 1.5 cuadras bien nomás el tema de las compras entonces tú tendrías lo mismo pero a 1.5 entonces 1.2 millones vamos a calcular acá 1.2 o sea 2.500 por 500 aire acondicionados 1.250.000 por 0.015 estás hablando de 18.750 soles más la diferencia de IGB que tendrías que cubrir que si aplicas el 9010 va a ser bastante pequeña entonces esa sería tu carga versus lo que calculamos hace un rato hace un rato ¿cuánto fue? ¿te acuerdas? 1.200.000 no, no ¿cuánto salió el 5%? a ver 1.250.000 por 0.05 62.000 mira 62.500 versus versus mira 1.250.000 por 0.015 versus 18.750 más el IGB ponle unos 35.000 soles a 40.000 soles te ahorras unos tantos mil nada más y ya pero el tema es que con RER con mi RUB 10 solamente podría haber uno el otro lo abriría el nombre de un familiar o creas otra empresa igual ibas a crear empresas las empresas pueden estar en RER créate 12 IRL una SAC una IRL o crea una IRL y luego con esa IRL cuando ya esté creada creas una SAC con la IRL eso también está permitido repito creas una IRL o sea tú firmas una vez que ya exista vas a notaría o cualquier lado y creas una SAC con uno socio tú mismo como persona segundo socio como tu con tu empresa IRL o sea tú mismo firmas en los dos creando una SAC así ya no necesitas un tercero y tendrías dos empresas y listo la haces linda con RER o con MIPE y ya crear dos empresas una con porque tengo un local de 20 pollos quería crearlo con con el RUS y luego quería poner otro local de aire con el RER pero me dije me dijo el contador que no se podía que se pasaba todo se tenía que ir todo al RER lo que pasa a ver si tú tienes cinco negocios tú tienes la opción de agarrar y tener cinco números de RUG diferentes entre diez y veinte o sea puedes tener cinco RUG diez de diferentes personas si es que tienes esa posibilidad o todas RUG veinte o hacer un mix tres diez y dos veinte y cada rubro lo puedes manejar con un RUG diferente y con un régimen tributario diferente dependiendo de la estrategia y volumen de ventas o la opción dos es recuerda que cada número de RUG a partir del RER para arriba o sea RER MIPE régimen general permite manejar tres giros al mismo tiempo entonces tú puedes decir mira este RUG veinte va a vender pollo va a vender bicicletas y va a hacer maquillaje tres cosas totalmente diferentes tres giros válido totalmente válido entonces con dos números de RUG ya sean diez o veinte absorbe seis giros de negocio o sea es totalmente válido ahora recuerda que el RUG al ser pequeñito no sé qué tanto te sirva para lo del pollo porque lo del pollo si vendes pollo vivo o pollo muerto pero en la primera cadena se vende por mayor y vuela los ocho mil soles creo que se mueve mucho más al día entonces no te va a servir es lo único que tendrías que calcular ya ya entonces sería bueno abrir con el RER y el hago otro RER con otro nombre claro tú puedes tener diez RER con diez IRL si quieres pero el tema de la facturación por ejemplo hay empresas que contratan va a ver que es otro RUG no es igual al logo que contrataron o a la empresa que contrataron ya eso es fácil de resolver por ejemplo en mi caso mi marca es José Manuel Cuántico pero yo manejo veinte números de RUG si tú me pides una boleta yo te doy una boleta o una factura te doy una factura pero al final vas a ver que en la razón social va a salir no sale mi nombre en alguna sí en otra sale mi IRL o sea si tú has creado marca que es lo que tienen que ustedes que concentrarse crear marca no importa la razón social la gente no te está comprando por tu razón social te está comprando con tu marca un ejemplo de ellos pollerías norkis y roquis hay un montón en todo Lima no sé si has ido a comer bueno en el chicleo creo que también hay donde estás cuando tú vas dice norkis ves el logo en la boleta y todo pero la razón social es de un X a veces es de una persona natural o sea no interesa tú estás yendo por el pollo y por la marca no estás yendo por la razón entonces acá sucede lo mismo tú puedes manejar varias razones sociales y si has hecho un buen trabajo de posicionamiento de marca a la gente no le importa lo que diga tu boleto factura solo quiere el documento para un tema contable y el producto y la atención y todo lo que rodea a la marca es irrelevante la razón social solo trabaja bien la marca y otro ya para cerrar ¿qué día son los desayunos y los saunas? ya los desayunos y saunas no tienen un día específico y les explico por qué porque se arma el calendario voy a mostrarles la plantilla matriz actual que va a tener algunas modificaciones cuando la otra el quince debe estar el sistema ya el nuevo sistema y algunas pestañas van a desaparecer de la plantilla matriz por ejemplo esta es la plantilla matriz que todos tienen acceso a los cuantiminatis desde la descripción del grupo por ahora entonces acá hay una pestaña que dice calendario esta esta es la que estoy viendo si la hacemos en el sistema y deja de ser un cuadro por ejemplo ahorita no hay enero 2024 todavía no le he actualizado no he tenido tiempo entonces normalmente yo creo esta hoja de cálculo y comienzo a llenar comienzo a proyectar las fechas no lo he hecho estábamos pensando hacer esto que desaparezca y esté en el sistema con grafiquito con la descripción y las fechas para que deje de ser un hoja de cálculo pero no estoy seguro si se va a poder lograr porque mientras más cositas le ponga a la web a la nueva más va a demorar en salir entonces esto es un detalle puede que nos quedemos con este formato de excel o de hoja de cálculo o puede que la pasemos a la nueva nuevo servidor a la nueva app y desaparece como pestaña pero independientemente de la forma en como ustedes lo verán las fechas no se establecen hasta en el mismo mes entonces la pregunta es no lo sé o sea no sé qué día haremos el sauna ni no sé qué día haremos el desayuno eso es me tengo que dar un momento de reflexión por así decirlo entre este fin de semana y definir todas las fechas del mes siempre se hace en el mismo mes lo que sí te puedo dar una pista es que no suelen ser de la quincena hacia adelante o sea las dos primeras semanas no suele ser casi siempre lo tiramos al final es decir el full day al final del mes el desayuno al final del mes el sauna al final del mes ya esa es una pista que te doy es muy raro que yo ponga un sauna inicio de mes o es muy raro que yo ponga el desayuno a inicio de mes y esto es por una estrategia comercial yo les revelo esto porque para que ustedes adapten también todas estas estrategias a sus negocios porque nosotros vendemos a inicio de mes y lo que vendemos o el gancho es que alguien que nos compra diga mira vas a ir al desayuno pero el desayuno no ocurre pues la primera semana estás vendiendo y todavía no ocurre va a ocurrir la última semana entonces eso sirve para que la persona diga entonces compro para ir al desayuno compro para ir al sauna la segunda semana pasa lo mismo pero que pasa si yo la primera semana hago el sauna y ya pasamos un día del sauna y ahora tú lo usas como gancho para cierre y ya no te sirve porque hasta esperar el siguiente sauna es el otro mes entonces en el cerebro de las personas dicen pucha el otro mes todavía no se animan entonces es por una estrategia comercial iniciamos el mes para vender lo más que podamos y le decimos oye viene el full day viene el desayuno viene el sauna entonces la persona dice ya listo me meto ya soy porque voy a participar de esos eventos esa es la razón por la que se suele poner fines de mes entonces va a ser fines de mes no hay día exacto igual sucede con el viaje de marzo el viaje de marzo es raro que sea a la selva la primera semana o la segunda suele ser de la quincena para arriba para que más o menos lo tengan claro y los saunas suele ser de lunes a viernes es raro que lo pongamos un sábado y domingo y eso lo hacemos a propósito porque lo hacemos así porque sabemos que la gente no tiene tiempo día de semana entonces quien va un día de semana el que tiene tiempo y el que tiene plata por eso está orientado a la gente que más pudiente en el sauna no va un pelele pues alguien que está a las justas un cuantiminatis porque hay cuantiminatis que están así en aprietos pero suelen ir la gente que tiene tiempo tiene empleados delega y no le afecta ir digamos un miércoles a las 5 de la tarde entonces a la mayoría le afecta si eres empleado a la mayoría le afecta si tienes un negocio pero alguien que está en cierto nivel delega pero no dice chicos me voy al sauna ustedes encárguense y se va ya ese es el perfil de la gente que va al sauna tienen tiempo y tienen dinero y en el desayuno antes invitábamos a cualquiera ahora a partir de este año solo van los premium y van los cuantiminatis de la era anterior y ya no va público general ah y van los que compran cursos nada más solo los que compran cursos también pueden ir o sea público que no es nada ya no va los desayunos son gratis o sea bueno es un desayuno simple o sea no es un gran desayuno es un desayuno simple y la excusa es el desayuno que es lo interesante del desayuno es que me tienes a mi frente a frente para hablar de lo que estamos hablando pero face to face es donde ahí hacemos los cálculos ay a ver cuánto sale ya te calculo sale tanto y esto y esto y esto que hago ya hace esto anota o sea el trato es más personalizado y son cinco horas que estamos sentados frente a frente y podemos ver casos más puntuales o podemos armar una estrategia ahí in situ ¿no? esa es la ventaja del desayuno es como una consultoría solo que si va van al desayuno cinco personas entonces no eres el único son cinco si van diez son diez entonces no siempre es uno a uno la atención ahora tú que eres premium tienes una reunión conmigo uno a uno eso sí la tienes en cualquier momento que coordines es digamos una de las ventajas que tiene el premium claro una sola vez pero si tienes ese beneficio tú dices el cinco de mayo voy a bajar a Lima ese día sepárame en la mañana no sé ahí sí tenemos tres horas solo para ti o ese día me dices oye vamos al sauna y conversamos y ya vamos al sauna solo contigo o sea es totalmente válido o si no vamos a almorzar vamos a almorzar vamos y estamos tres horas los dos nomás esa es una de las ventajas de ser premium ¿no? por algo es premium por algo pago más ya perfecto sí cada vez eso sigue todo listo Julio muchísimas gracias nos vemos ya acá el último ya para ya cerrar Pedro ah no pero Pedro ya habías hablado pero a ver quieres volver a hablar creo ¿no? Pedro el que me el que me negó tres veces a ver Pedro dime dos dos consultas a ver José Manuel te escuché hablar un poco de de criptomonedas y todo eso justo hoy tenía una reunión con un amigo bueno que es de otro país que me estaba hablando un poco sobre el trading me pareció algo interesante como una manera de diversificar los ingresos pero en tema de declaraciones ¿en qué categoría estaría o dónde lo podría declarar? volvemos a lo mismo en todo lo que hemos hablado o sea la manera más fácil es declararlo sin declararlo ¿a qué me refiero? o sea cuando tú declaras RUS acuérdate la parte que dije mueves dinero y no se sabe de qué es ya puede ser trading tú lo declaras en RUS y ya se declaró tú lo declaras en red ya se declaró no o sea si tú intentas declararlo como lo que es va a ser más difícil se pierde se disipa con tu declaración general ¿no? tú dices oye yo declaré un millón en ingresos pero ese millón puede parte de ese millón puede que haya sido cripto puede que haya sido apuestas puede que haya sido una junta o sea solo tú lo sabes eso es lo que quiero que entiendas tú sabes que todo ese millón no fue necesariamente por lo que tú dices que fue el sistema no ve eso el sistema ve que un millón entraba a tus cuentas y tú sí sabes que de ese millón cien mil fueron de cripto y cien mil fueron de intereses y cien mil fueron de una coima y cien mil es que vendiste un órgano pero el sistema ve un millón o sea no sé si me entiendes lo que tú declaras se pierde se pierde se disipa estamos hablando dentro de la tercera categoría sí ¿por qué la tercera? porque la tercera es una de las pocas que permite pasar de un monto pequeño a un monto alto mira en el nivel uno de noventa y seis mil al año saltas a medio millón cinco veces más de medio millón saltas al doble o casi al triple porque es uno punto cinco este año son dos tres veces más y de de uno punto cinco saltas un millón más a dos punto cinco o sea eso haberáslo en cuarta no puedes pues porque saltas a cuarenta y cinco en cuarta y de de cuarenta y cinco saltas a ciento seis y ahí muere o sea ciento seis mil soles no es mucho comparado con dos punto cinco ya en primera y en segunda o sea ahí es difícil a ver qué cosa vas a alquilar que vale un millón al año es bien difícil entonces la primera y la segunda no te sirven para escalar mucho en cambio la tercera te permite crecer hasta dos punto cinco millones relativamente fácil entonces en esos dos punto cinco millones disipas tu cripto disipas tu forex disipas tu junta de capital disipas todas las cochinadas que hayas hecho ahí lo disipas se pierde se pierde entre dos punto cinco perfecto y entonces lo segundo era escuché también que estabas conversando con Julio con respecto a promocionar un negocio en mi caso como yo tengo una constructora y hacemos tema de arquitectura independizaciones ¿dónde era que lo podría promocionar? ¿en qué? a ver existen veintiséis grupos de la comunidad los grupos de la comunidad son gente que le dio click para entrar al grupo de algo que vio de algún video mío en TikTok en YouTube o en Facebook que se interesó en alguno de los temas que yo domino deudas inversiones unato financiamiento que básicamente son los que domino entonces entra gente a zapear entran algunos haters entran de todo y hay gente que está ahí al final se vuelve cuantiminati es como un mercadito o sea pero es una comunidad que yo manejo entonces tú como cuantiminati tú tienes autorización de publicar en los veintiséis grupos tu producto o servicio si es que crees que eso te favorece hay gente que publica que vende terrenos hay gente que publica que vende no sé vende tiene su salón de belleza o sea si tú crees que te va a servir puedes publicar ahí ¿no? hago edificios hago puentes llamar a tal número hacer click acá no sé hago planos en 3D no sé lo que tú creas es conveniente haces un videíto haces un flyer haces un no sé lo que tú quieras hacer publicas ahí eres libre de publicar todos los días diario semanal mensual ese es uno dos dentro del mismo grupo de los cuantiminati puedes publicar tu producto o servicio tres dentro de los full days que son por zoom que se llaman simposium y duran 14 horas de 10 y media de la mañana a la medianoche una vez al mes en vivo y que se graba ya dentro de ese espacio cualquier cuantiminati me puede solicitar un espacio porque son muchas horas tú me dices mira quiero 15 minutos para hablar de mi marca así por zoom que yo aparezca hablo de lo que sé hacer y le ofrezco a los cuantiminatis y a todo el que vea la grabación y tú sales no ya soy Pedro y yo hago edificios hago rascacielos puentes construyo sótanos hago esto esto muestras tu video tu trabajo hacemos todo esto cualquiera que quiera estoy a tu disposición ahí lanzas tu link y listo yo ese espacio lo grabo independiente y luego ese video de ese pequeño espacio tuyo está en YouTube subido de manera solita cosa que te sirve para promocionarte en nuestro canal que tiene cerca de 110 mil suscriptores o sea algo te caerá la gente te verá alguno llamará tu atención y en la descripción ponemos un link que va a donde tú digas que vaya a tu página web que vaya a tu Facebook que vaya a un grupo de Whatsapp que tú tienes no sé tú ya ves me das una plantilla y esa la ponemos ahí y listo esas son las formas que tenemos de apoyarte a ti como Cuantiminati porque si a ti te va bien tú construyes más edificios vas a tener más plata y si tienes más plata vas a poder ir al sauna vas a comprar más terrenos o sea todo nuestro pequeño ecosistema dentro del mundo Cuantiminati fluye más rápido como una microeconomía entonces por eso lo hacemos entre los Cuantiminatis nos apoyamos y tú tienes un sector interesante que va a servir de hecho al 2030 2035 porque tú te puedes presentar y agarrar y decir señores todos los que han comprado porque hay Cuantiminatis que a la fecha tienen entre 100 y 200 lotes ahorita desde que inició el proyecto hay otros que tienen 50 imagínate hasta el 2030 yo diría que el Cuantiminati más monce 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 tendrá unos 50 terrenos el más monce de los monces hasta el 2030 y el más bravo de los bravos debe tener unos mil a unos cuatro mil terrenos entonces la pregunta es cuando quiera construir ya sea que construya un depósito un garaje un local comercial un departamento de lujo minidepa un edificio no sé lo que sea o un mix de todo de cuatro pisos cinco pisos seis pisos lo que fuera con sótano o una casa de diseño de minimalista no sé lo que sea y ahí tú tienes la capacidad el personal tienes la habilidad para apoyarlo y hacer el diseño y la construcción entonces tú agarras y se lo planteas a todos a todos los Cuantiminatis y aplicamos economía de escala ¿no? porque no es un cliente vas a tener mil clientes dos mil clientes o sea ahí la ventaja para los Cuantiminatis es oye en vez de contratar un X externo una empresa de afuera que nos va a cobrar individual o sea ¿cuánto cuesta hacer un plano? no sé se me ocurre trescientos soles ya ¿y cuánto cuesta hacer mil planos? ya te lo voy a dejar en ochenta soles porque son mil algo así ¿no? entonces hacemos ahorramos y tú ya tienes chamba para todos los tres cinco años ¿no? del dos mil treinta al dos mil treinta y cinco va a haber chamba para todos los electricistas gasfiteros albañiles ingenieros arquitectos los que venden este hormigón piedras maquinaria pesada o sea es va a ser brutal ¿no? en esos años entonces ahí es donde debes sacarle todo el jugo Pedro pero tienes que aguantar hasta entonces ¿no? ¿qué tal? el otro año tú dices no ya me aburrí no quiero ser Cuantiminati ya me aburrí del sauna bueno ya chao otro aparecerá ¿no? porque ahí está el medio del asunto o sea la idea es que tú te hayas conocido también el que diga oh Pedro es el bravo de las construcciones es el bravo de los edificios ¿quién Michi va a hacer los puentes? dime en el esto ¿quién va a hacer los cercos? hay algunos que han comprado terrenos y no quieren construir pero ya el 2030 vamos a limpiar los terrenos y hay que hacer los cercos y ahí tú puedes plantear señores yo soy especialista en cercos te hago cerco vivo cerco muerto cerco de alambre cerco de ladrillo cerco de de lo que sea y comienzas a cotizar cerco por 200 metros cuadrados pum vendo no sé 3000 soles ya al toque te van a decir ya yo quiero yo quiero cercame mi terreno ya tú mismo eres mandas a tu gente y todo cercadito ordenadito hay un montón de chamba que vas a tener el 2030 que ustedes van a poder aprovechar los que estén más activos ya la gente te va a ir conociendo ah Pedrito Pedro es el bravo de las el bravo de las construcciones así que ya depende de ti Pedro ¿qué te parece esa visión? ¿hay chambas o no? claro buenazo súper lo bueno es que vamos a hacer muchos o sea una cosa es atender a uno y otra cosa es atender a cien o a mil y otra cosa es un mercado cerrado porque ahorita tú para conseguir una chamba tú buscas hacia afuera o sea al mercado general pero este es un mercado interno o sea ya que ya no hay no hay mucho que convencer o sea tú ya eres cuantiminati ya eres de los nuestros o sea acá ya no tienes que convencernos simplemente ya juega el 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 que más carisma tenga el que nos caiga mejor o el que dé un mejor precio o sea ya esa es la diferencia pues ya no tienes que estar buscando ya está ahí ya o sea que hay que sacarle el mayor provecho posible ¿no? ahora si me quieres regalar mi construcción de como como agradecimiento yo no me molesto me haces mi edificio no me cobras ni un sol ¿por qué no? ¿por qué no? listo pedrito un gustazo listo gracias ya a ver señores vamos a aprovechar y respondemos algunas preguntas y con eso ya cerramos la clase a ver José Manuel ¿dónde encuentro todos los grupos? por ahora lo encuentras acá en la plantilla matriz cuando salga el sistema va a estar en una opción dentro del sistema acá hay una pestaña que dice grupos de whatsapp y ahí están los 26 grupos ahí están das clic y entras por ahora luego es esa pestaña desaparece y va a estar dentro del nuevo sistema que ahora en enero en enero ya sale a ver que vamos a ver más preguntas por acá ¿dónde está ubicado Pedro? ¿dónde estás ubicado Pedro? dice Pedro ¿tú de dónde eres? ¿por qué te están buscando creo? te va a habilitar alguien que preguntó ya estás con este audio Pedro ¿de dónde eres? porque ahí dice ¿dónde eres? yo soy de Lima Villa El Salvador vivo y tengo dos oficinas en San Juan de Miraflores frente a la municipalidad ya ahí me indican ¿cuál es la página web de Cuántico? es josemanuelcuántico.com pero ahorita si entras no carga nada pues ¿no? estamos cambiando de servidor pero este mes sí o sí sale justo ya mañana tengo reunión con los de sistemas nosotros hacemos tasaciones de inmuebles full day este domingo ¿dónde? el full day es por Zoom y es este se va a publicar en todos los grupos pero si eres cuantiminati puedes salir al frente o en la pantalla si no lo eres solo miras ¿no? listo para comisiones se puede apalancar de un equipo de ventas para que ayude a uno a vender sí cuando entras a Miami Beach pasas a mi equipo y vas a aplicar la técnica que yo utilicé para haber vendido más de 6 millones de soles que utilicé el apalancamiento entonces yo directamente no vendía quien vende es Sofía Sofía actualmente es mi pareja ella se dedica 100% a Miami ella es la que llama la que explica la que hace seguimiento y la que cierra tú vas a usar la misma técnica vas a pertenecer a nuestro equipo y te vas a apalancar de su tiempo de ella su talento de ella su conocimiento de ella su esfuerzo de ella para que te ayude a cerrar tu venta hasta que tú domines oye ¿por qué haríamos eso? porque nosotros ganamos el 5% de tu venta tú ganas el 10% por ser nuevo nosotros ganamos el 5% por ayudarte a vender entonces a mí me conviene que tú vendas un culo de propiedades porque yo gano el 5% imagínate que vendes uno de 90 mil yo gano el 5% yo gano 4 mil 500 soles por esa venta de tu cliente entonces a mí me conviene que Sofía te ayude a vender 10 propiedades para yo cobrar 45 mil entonces sí hay un equipo de venta José Manuel ¿en qué puedo invertir? ahorita ahorita una de las mejores inversiones que están disponibles es el 50% de Miami Beach a 12 meses desde mil soles a más prácticamente no tiene riesgo porque le estás prestando un corporativo ya por el historial que tiene y todo el la estructura corporativa que tiene Miami Beach y el respaldo del grupo Verona de José Verona y de todos y la segunda opción bastante atractiva que el mercado no le está tirando mucha bola pero para mí es una de las mejores o va a ser una de las mejores este año es el colectivo de la compra del lote comercial compramos un lote comercial de 210 mil soles entre varias personas somos todos copropietarios no hay riesgo no es un préstamo no es un levantamiento de capital en el 2028 implementamos un negocio tradicional automatizado de estacionamientos verticales donde entran dos estacionamientos entran ocho se paga desde la aplicación con tarjeta de crédito o sea no necesitamos un personal controlamos con cámaras alquilamos la fachada para marcas grandes ingreso por alquiler ingreso por el uso de servicio ticket promedio por hora cinco soles todo automatizado en 300 metros cuadrados unos 5 o 8 módulos traídos de China la implementación nos va a costar unos 300 mil soles creamos una empresa todos socios todos accionistas todos gerentes y todos los meses calculamos los flujos las ganancias mensuales ventas o ingresos menos costos o sea los únicos costos grandes que hay es mantenimiento y luz electricidad nada más la diferencia es ganancia esa diferencia se distribuye cada mes entre todos los accionistas en proporción a su porcentaje o sea eres dueño de una propiedad o copropietario de un pedazo de la propiedad de manera formal y eres dueño del negocio siendo accionista y no interviniendo de manera pasiva quiere decir que tú no buscas clientes no abres el local no atiendes no haces nada todo se controla el celular si mueres tus hijos heredan la porción de propiedad que compraste en ese lote comercial y heredan las acciones recibiendo ellos ese ingreso flujo mensual durante toda la vida que exista la empresa o sea una inversión más segura que eso difícil que puedas encontrar en el mercado no hay no es levantamiento de capital y otra de las cosas interesantes es que como eres dueño de la propiedad del segundo condominio Miami te permite entrar al condominio y usar todas las áreas verdes son 3 hectáreas 30 mil metros cuadrados de áreas verdes tienes el clubhouse el restaurante tienes 5 canchitas deportivas tienes el área de parrilla tienes las 3 piscinas es como ir a un club es un club pero gratis porque eres dueño vas con tu familia con tus hijos con tu trampa te diviertes pasas todo el día y encima tienes tu negocio ahí chambeando y generándote plata en Casma donde hay sol todo el año así que puedes ir de enero a diciembre o sea digamos una opción mejor que esa no he visto hasta ahora eso está abierto y disponible todo este mes de enero esas son las dos más interesantes que te puedo mencionar jason pero así cada mes va a haber diferentes opciones quién será tu sucesor dice bueno hasta ahora no se sabe hola tenía una bodega hace unos años y pagaba 20 soles al mes a la zona el negocio no prosperó no suspendí mi ru quiero saber si voy a tener que pagar a la zona para poder entrar al sistema financiero no si no pagaste nada puedes reconstruir hacia atrás yo pagaría si fuera tú pero todo depende de tu economía volvemos a lo mismo si no tienes plata no hay forma entonces mi recomendación concéntrate en volverte una máquina a hacer dinero ya no tienes negocio métete al mundo de las comisiones oye dónde veo toda esa información entra o estate atento al grupo de las comunidades recuerda que este año le voy a dar full 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 énfasis al tema de comisiones generación de flujos o sea mira mi canal de tiktok mira mi canal de youtube mira mi facebook mira lo que publico en los grupos ve a las actividades que son gratis para la mayoría como los viernes cuánticos por ejemplo los viernes cuánticos es un espacio para todo el mundo y va a suceder todos los meses un viernes entonces ve a ese espacio y ahí vas a ir enterándote y desarrolla tu capacidad de hacer dinero plata flujo ya eso es eso es lo más importante emitir recibos por honorario solamente llegué hasta 20k aproximadamente quiero llegar a los a cerrar los 43k en el 2023 cómo sería eso que todavía no hago mi declaración anual cuando hagas la declaración todos esos recibos que ya hiciste van a aparecer y luego simplemente hay que completar en una casilla la diferencia mira la declaración en vivo que vamos a hacer entre febrero y marzo no sé qué día cuando ya esté el formulario nosotros vamos a hacer la declaración en vivo es más esa clase o esa muestra en vivo va a estar en nuestro canal de youtube de manera pública así que simplemente mira esa clase y replícala y ese servicio de declarar la renta de cuarta lo va a tener el año pasado lo tuvo creo que a 150 soles o 50 soles supongo que este año también lo va a hacer así que estén atentos en el DJ anual declaramos 43 cómo sería la bancarización no existe la bancarización al declarar 43 ya que es una declaración anual y no estás indicando que recibiste los 43 de un solo golpe o sea que no tienes que preocuparte de la bancarización se asume que el dinero que ya tienes en tus cuentas es parte de esos 43 más bien es al revés los 43 que declaras te ayuda a justificar en 43 mil lo que tienes en cuentas se me fue el audio dice excelente listo quise acá pregunta ¿se puede negociar con la SUNA la deuda? no no existe negociación con SUNA lo que existe es fraccionamiento puedes fraccionar una deuda la SUNA no negocia pues aún no habrá clase de déjota anual renta de cuarta por rectificatoria por rectificatoria por rectificatoria no vamos a hacerla firme ¿no? o sea vamos a hacerla y listo no vamos a hacer rectificatoria eso lo ves con Yaret del contador cualquier tipo de rectificación el 2024 será mejor para todos si lo auguramos eso tenemos la sensación creemos eso sentimos eso que este 2024 la vamos a romper así que estás en un buen lugar rompamos la junta hagamos todos juntos ¿no? hagamos que las cosas sucedan hola cuántico si percibo 5000 en quinta categoría no me conviene generar no de hecho con 5000 ya volaste pues 5000 mira 5000 por 12 son 60.000 soles hace rato que volaste cuarta ya no te conviene si hagas un sol va a haber retención del 8% y para llegar a los 100.000 los impuestos los pago por recibos de cuarta o la suma de cuarta y quinta lo haces por la suma de cuarta y quinta y no emitas ningún recibo y en el DJ anual completas la diferencia que te falta o sea son 60.000 en quinta que tienes 40.000 en cuarta llenados y declarados en el DJ y en ese momento recién haces el pago me olvidé mencionar que para los que se van a pasar los 43.000 el año pasado bueno ya no lo pueden hacer pero los que se van a pasar los 45.000 este año todo el año tienen que como locos pedir boleta electrónica en restaurantes bares y cantinas boleta con su número de DNI así paguen con tarjeta o en efectivo boleta electrónica ya y en los hoteles cuando te vayas a un hotel a un hostal o lo que fuera ya pide boleta electrónica con tu DNI eso te va a permitir deducir esos hasta las tres suites en este caso son 5.150 por tres vas a poder deducir 15.450 soles todo aquel que se vaya a pasar los 45.000 si o si necesita esta deducción porque si no tu impuesto va a salir un poquito más entonces a diestra y siniestra pedir boleta en cualquier restaurante bar o cantina u hoteles y también recibo por honorarios de cualquier tipo de profesión que te emitan a tu DNI y listo la haces linda ya así que todos a tomar en cuenta eso desde ahora tienen que planificar eso José Manuel tengo una deuda tarjeta de BSP 39.000 no tengo dinero en cuentas ni vehículos si tengo el 20% de acciones y derechos de una propiedad de 100.000 soles de autovalú mi consulta es desde qué monto de la deuda el banco va en serio con el embargo de derechos de acciones o el banco le da igual el monto de la deuda y embarga no más ya esto yo lo he vivido en la práctica yo tengo derechos y acciones el 4% 7 metros cuadrados la deuda es de 90.000 me inscribió una medida cautelar de embargo o sea lo que tú estás temiendo me la hizo a mí entonces si suele el banco embargar no hay una regla no es que porque debas tal monto lo va a hacer lo puede hacer por mil soles es difícil claro porque le cuesta al banco entonces no suele perder tiempo y más cuando son derechos y acciones ya que no suelen ser vendibles lo hace más que todo para joder para joderte te incomodes y pagues difícilmente lo va a poder rematar pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer porque rara vez alguien va a comprar con derechos y acciones porque es todo un problema entonces en ese sentido este yo te recomiendo usar la estrategia del del auto embargo o haz la triple venta y listo son dos estrategias ya probadas y comprobadas que dice acá lo importante es fabricar el billete correcto ese es el truco crear dinero dicen no he hecho mi declaración de cuarta ni tercera renta estoy pagando pagando de agosto bueno se puede rectificar hacia atrás no hay ningún problema a ver que más acá el servicio de taxi está exonerado de IGB si se aplica al RUS o solo al RER el RUS no existe IGB en el RUS y en el RER cuando usas taxi está exonerado del IGB pero ahora es difícil hacer taxi porque en sí hay mucha formalidad con el taxi excelente aún es temprano emitir recibos por NOR solamente llegar a los 20.000 esto ya lo respondí declaras la diferencia creo que con eso ya está por acá hay algunas preguntitas para los que pasan los 45k se pide boleta electrónica con DNI o con RUC con DNI no pidas con RUC DNI no tiene que ser con DNI y no importa si la cuenta es de todo digamos que vas con tu mancha van 20 personas 20 cuantiminatis a comer todos piden plato a la carta el más caro la cuenta sale 5000 soles y tú dices debe una boleta de toda la cuenta porque nadie pidió comprobante ¿es válido o no? si es válido es válido porque Sunan no agarra y dice no 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 tú como persona solo puedes comer lo que proporcionalmente come una persona te va a reconocer el porcentaje que toca deducir de la cuenta de 5000 soles ya esa es una gran ventaja que ustedes tienen no es solo tu comida no es que vas con tu flaca y déme una boleta de mi cuarto de pollo no mezcle el cuarto de pollo que ella comió no 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 es la cuenta de la mesa no importa si la cuenta es 10 soles 100 soles 1000 soles 10.000 soles da igual ahora ¿cómo puede haber una cuenta de 10.000? un catering para una boda pides boleta en tu nombre está en la categoría de comida va a haber un descuentazo ahí que la boleta salga a tu nombre a tu DNI punto la hiciste linda ya les estoy pasando la fija y eso que ya me está dando sueño ¿por qué con DNI y no con RUC? pensé que era al revés fácil con DNI porque eres persona natural si tú lo haces con RUC entonces ya se genera no es una esa boleta ya no te sirve sirve como un gasto para deducir la tercera categoría en este caso cuando tú emites con con a un RUC una boleta con un RUC estás deduciendo un gasto es para bajar el impuesto al balance entonces son dos cosas totalmente diferentes y aparte tiene que ser RUC el que te emite con tu RUC porque si no te daría una factura y esa boleta va a ser observada porque digamos que un RER un restaurante que está en RER te emite una boleta con tu RUC no tiene sentido porque te pudo haber emitido una factura si está en RER el único que te puede emitir una boleta con RUC es un RUC porque el RUC no emite factura entonces emite a un RUC y ese gasto lo meten las empresas como gastos de alimentación de sus trabajadores o sea pertenece a tercera categoría y tú lo que quieres es deducir tu cuarta categoría y para deducir la cuarta tiene que ser a tu DNI ojo a tu DNI pero Sudá no podría joderlo que cómo pagó esa cuenta de 5K en este ejemplo de la mesa grandota este esa cuenta está pagada con las diferentes tarjetas que cada quien pasó o sea es una cuenta bancarizada o sea si si va a figurar ahí en el esto que pagó con tarjeta de crédito o sea no habría problema ya está bancarizada no sé si alguna vez han ido así con la mancha casi siempre cada uno paga ¿no? hay pagado 100 soles el otro paga 30 el otro yapea el otro plinea el otro pasa con POS el otro le da en efectivo la cosa es que toda la cuenta fue pagada entre entre yapes pasadas de POS efectivo entonces el voucher es totalmente válido ya está justificado y está bancarizado a ver dice María o sea si solo tengo renta de cuarta recibo por horarios y paso los 45 me sirven las boletas electrónicas pero con DNI es correcto yo compré un celular de 5K me sirve para deducir me dieron boleta con mi DNI no los únicos giros de negocio que sirven para la deducción son hoteles bares cantinas restaurantes y todos los recibos por honorarios que te den no importa de qué profesión o oficio cualquier persona que te emita un recibo por horario o sea tu DNI todo eso se va a deducir no importa el monto no importa si el recibo por horario es de un sol de 10 soles de 100 soles de 1000 soles de 10.000 soles de 100.000 soles da igual recuerda la bancarización si son montos si son montos de 2000 soles a más tendría que haber un medio bancarizado entonces solo ten cuidado en ese sentido fuera de eso te sirve siempre y cuando te vayas a pasar los 45.000 porque si no te vas a pasar los 45.000 de más estás que hagas toda esa chanfainada de estar pidiendo boleta y toda esa vaina listo ya señores creo que con eso ya hemos terminado ya van a ser cerca de las 3 así que muchísimas gracias a todos los sobrevivientes y espero hayan podido aprender mucho el día de hoy era importante abordar todos estos temas para poder iniciar el año con todo ya que esta información no suele revelarse así tan detallada y tan específicamente como lo hemos hecho el día de hoy pero me he guardado muy poco en realidad para que ustedes aprovechen al máximo ahora si esto te pareció interesante te cuento que esta es la parte más aburrida que hay esto es lo de esta es la puntita ya no te conformes con la puntita mejor te la meto toitita la información o sea esto es nada con todo lo que hay dentro del mundo cuántico recuerda que yo domino 4 4 temas inversiones creación de dinero y donde invierto el dinero que ya tengo financiamiento sistemas de alta gama cero intereses durante 12 meses juego de niños deudas da igual si debes 100 mil un millón o 10 millones y todo lo que es a ver inversiones deudas a su nat y todo lo que es un nat lo que hemos hablado el día de hoy para emprendedores no necesitas ser contador pero si necesitas entender toda la estructura eso señores es dominar el sistema así que todos están invitados a ser parte de esta gran aventura de esta gran experiencia llamada el proyecto cuantivinati cuya única forma de ser parte es adquiriendo el libro dominando el sistema y que para este año 2024 tiene una inversión de 5 mil soles una ridiculez su precio es ese pero su valor es mucho 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 más alto y es mucho más que solo un curso es mucho más que solo un libro es toda una experiencia de vida es una familia es un equipo es una comunidad la cual vamos a estar juntos durante más de 10 años hasta el año 2035 yo voy a publicar todo todo lo que hacemos los desayunos los almuerzos la cena los viajes en mis redes sociales van a ver todo lo que lo que hacemos lo voy a publicar yo te invito a que dejes de ser un espectador o sea no te conformes con solo ver lo que hacemos yo te invito a pasar a este lado hazlo con nosotros o sea no solo mires sé parte de sé parte de ese cambio no existe nada en el mercado no hay forma que puedas compararme no existe nadie en el mercado se ha atrevido a ofrecer o hacer lo que cuántico está haciendo nadie te ofrece sauna no existe nadie te ofrece viajes a la selva para comprar terrenos baratos eso no existe nadie te ofrece hacer empresa hacer negocios automatizados nadie te ofrece desayunos gratis nadie te ofrece full days de 14 horas o sea eso no existe solo en mi mundo cuántico y tú estás invitado muchísimas gracias buenas noches yo les descanse gracias chao yo les descanse yo les descanse